De mañana Estamos mejorando Gracias a Dios Buenos días a cada uno de ustedes Que siempre están ahí con nosotros Gracias a Telenor Canal 10 Que nos une a todos ustedes Y desde aquí, desde mañana Un abrazo grande A todos los amigos y amigas Que están fuera de su terruño querido Cuanto se añora su tierra Hemos visto bandera donde are En Eslovania En Alaska, en Rusia En diferentes hemisferios Bienvenidos a la de mañana Bueno señores y hoy tenemos Un programa cargado de información El tema de Gonzalo que anuncia Margarita como su candidata a la vicepresidenta A la vicepresidencia Una entrevista con Juan Alexander Sánchez, integrante Del movimiento Somos Pueblos aquí en San Francisco De Macorís Tenemos el tema central Sobre las protestas que en el día Después del tiroteo entre militares Y policías En Haití Se escenificaron en esa nación Y por supuesto Los temas Que cada uno de los Conductores de este programa Este programa Trae Nos plantea Para fines de la discusión Así como efemérides Deportes Bueno, todo el contenido del programa Comienza ahora Y en este momento Aprovecho para saludar A Jerry Yang Que está con nosotros Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Amado Buenos días A Fulvio Buenos días A todo el equipo De producción Coordinación Y el equipo técnico Que desde temprano Está aquí Presto para llevar información De calidad A todo el pueblo Y buenos días A la gente que nos ve En vivo A través de Telenor Canal 10 Y la gente que nos sigue A través de Telenor.com Y de nuestras redes sociales YouTube Facebook E Instagram Es una legión de seguidores Lo que tenemos Bien Como no Como no Bueno mira Un día como hoy En 1816 Nace el Patricio Matías Ramón Mella 1816 Hoy es 25 de febrero Día de Mella Día de Mella Así es que Para los Joven Muy joven Estaba Mella ¿Qué pasa? Que la República Dominicana No lo celebra Con ese verbor Con el que se celebra El día De Juan Pablo Duarte Mira eso tiene Una explicación histórica Y esa explicación Es porque En principio El único padre de la patria Que nosotros teníamos Era Duarte De hecho Lo de Padre de la patria Se lo encajó Si se puede Utilizar el término El monseñor Noel Cuando Duarte llega Después del exilio Después de la De la independencia Cuando llega A la República Dominicana En una goleta Llamada Leonor Era del ejército Era la única Goleta que tenía El ejército El único barco Que había en el ejército Era ese Y cuando él llega Quien los recibe En el puerto En Santo Domingo En Santo Domingo Quien los recibe Una comisión Integrada por Monseñor Noel Y Monseñor Noel Que le dice Salve oh Padre de la patria Y entonces A partir de ahí Juan Pablo Duarte Fue padre de la patria Posteriormente Los historiadores Los sociólogos La gente interesada En la historia Decía Pero ven acá Matías Ramón Mella Francisco de Rosario Hasta que Lili En 1860 y pico No recuerdo exactamente La fecha Dictó un decreto Donde lo consideró A los tres padres De la patria Y a partir de ahí Esa salida salomónica La hemos mantenido Pero yo entiendo Que desde 1860 A la fecha Hemos debido Tener otra percepción Y como que darle un valor Lo de Lili Creo que fue en 1887 Pero es lo que tú dices Ya asimilados Los tres padres de la patria Correcto Y no veo que la República Dominicana Se enfrasque En una celebración De Como lo hace con Duarte Como lo hace con Duarte Que deberíamos Igual que con Sánchez Igual que con Gregorio Loperón O sea Pero no sucede así Bueno Después en el camino Tendremos que sentarnos A hablar sobre ese tema Porque yo te voy a decir una cosa Eso tiene mucho que ver Con el origen oligarca De Juan Pablo Duarte Ah Ok Bueno En 1869 Muere en San Cristóbal Pedro Molina Peña Prócer de la restauración Y abuelo materno Del tirano Rafael Leonidas Trujillo En 1925 Son exhumados Los retos Del educador Eugenio María de Hostos Quien fuera el creador De la escuela normal En 1879 Señores Estas han sido Las efemérides Del día de hoy Esto ocurrió Un día como hoy En esas fechas Indicadas Bueno y vamos a ver Como anda el clima Hoy amaneció Con un chubasco Si Hoy amaneció Con un chubasco Parece que el de la mala suerte Yer Yank Creo que ninguno de los días Es verdad La vez que me tocó Hacer el clima Nunca había chubasco Como dicen en el campo mío Una palabra muy chula Una jarina Una jarina Siempre que amanece A 19 grados Con una jarina Hay que anotar la fecha Nueve meses después Ajá A ver la consecuencia Muchacha Que no te jariné De ser en el campo Y amanecemos Hoy con ese chubasco Y amanecemos También a 19 grados Así está la temperatura Y estará fresco Estará Máxima A 27 grados De acuerdo A la Oficina Nacional De Metrología Las condiciones Del tiempo Estarán algo estable Amaneciendo así Con chubasco Luego se va a ir Aclarando A consecuencia Vaya aumentando El día El sol inicia A vislumbrarse A las 7 y 4 De la mañana Y se oculta De los ojos humanos A las 6 y 45 De la tarde En estas Latitudes Del hemisferio norte Las costas Del Atlántico Estarán Con un oleaje Fuerte Desde Cabo Engaño En la Alta Gracia Hasta Cabo Cabrón En Samaná Se recomienda A las pequeñas Y frágiles embarcaciones Mantenerse En puerto Debido a un oleaje Anormal Que estará Pasando Por los vientos Del este Noreste Que estarían Un poco fuerte Ya a partir De De lo que es El día de mañana Las condiciones Van a estar Más estables Con menos posibilidades De lluvia Pero el jueves Señores Día de fiesta Hay un frente frío Que se avecina También Una Una fuerte Vaguada Que puede ocasionar Lluvia ya Para el fin de semana Bien Por el día de hoy Estas son las condiciones Del tiempo De acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología Amanecemos En San Francisco De Macorís Con 19 grados Y con chubascos La harina del café Así es Bueno señores Y aprovecho El momento Para saludar A Carolina Medina Que está con nosotros Se suma ya al panel Buenos días Amado Buenos días A todo el equipo Y buenos días A toda la gente Que está tempranito Con nosotros En su programa De mañana Gracias por estar ahí Ese sol amaneció A las 7 y 11 Aquí de mañana Si así es Y saludar a Francis Rodríguez Que ya está con nosotros También Buenos días Buenos días Buenos días Amado Buenos días Equipo Buenos días San Francisco Y toda la región Y el país Agradecido de Dios Por la luz de este día Y que nos ayuda A desenvolver en él Que nos dé inteligencia Francis Rodríguez Para compartir Con ustedes Nuestras posiciones Bien Cómo no señores Seguimos Con el contenido Bueno Y hay un anuncio Verdaderamente impactante ¿No? Es el anuncio De que la licenciada Margarita Cedeño De Fernández Ha sido escogida O sugerida Parece que No sé si Ya esa es la escogencia Creo que El candidato presidencial El que tiene La opción De escoger a su Vicepresidente O vicepresidenta En ese sentido El señor Gonzalo Castillo Acaba de anunciar A Margarita El candidato presidencial Por el partido De la liberación Dominicana PLD Ahí están las imágenes Gonzalo Castillo Anunció a Margarita Cedeño Como candidata A la vicepresidencia De la república La decisión de Castillo Fue anunciada Esta tarde En una asamblea general De candidatos municipales Organizada por el partido Morado Yo suya Dijo Margarita Cuando fue presentada Como candidata A la vicepresidencia Del país Margarita Cedeño Es la esposa De Leonel Fernández Presidenta del partido Fuerza del pueblo Y candidato A la presidencia Del país Fernández Era precandidato Del PLD A la presidencia Del partido Y perdió de manos De Gonzalo Castillo De quien dijo Le hizo un fraude Como decía Peña Gómez Un fraude Colocal El PLD Seguirá con la estrella amarilla Alumbrando a la república Dominicana Dijo la recién elegida Candidata a la vicepresidencia Doctora Margarita Cedeño Que minutos antes Escuchaba al público Y estaría ahora Y ahora Bueno ¿Qué les parece? Bueno Acontecimientos Interesante Uno no Hay que descifrarlo Hay que ver Qué Está pasando O sea Cuál es la ¿Cómo te digo? ¿Cuál es el mensaje? Para mí no hay nada nuevo ahí Porque Yo supuse que ya se quedó Para eso ahí En un Estado de negociación Desde el principio Ahora Son cosas interesantes Primero Uno ve A la esposa De Del precandidato Del precandidato Que Que se sale Y forma un partido Y la esposa Se queda Ella es vice Actualmente Si Leonel gana Va a ser Va a ser primera dama Si gana Gonzalo Ella va a ser Como quiera se queda Ella va a ser vice Increíble Mira Yo no había analizado Eso es algo Eso es algo sumamente jocoso Para nosotros No hay ningún tipo De sorpresa Ni creo que vaya a aportar Mayores cosas Mira Creo que Dentro de Todo este Movimiento social Que ha generado Las actitudes Del gobierno En la población El PLD No recuerdo Si había anuncio De que tenían Esta asamblea Si Pero Se reactivó O más o menos Dentro de lo que Se le indilga Están Todavía haciendo El trabajo De distraer La atención Hacia ellos Un golpe de efecto Hacia lo que ha sido Lo que el pueblo Ha conocido De ellos Que produjeron El 15 de febrero ¿Tú entiendes Que adelantaron La fecha De la asamblea? No Porque se supone Que debían de hacerlo En una fecha u otra Correcto Pero Más bien Buscan Airar Otras noticias Otras informaciones Y esto impacta Por lo que dice Fulvio Que ha sido Es la esposa Y a la vez Vicepresidenta Que goza De una población De una simpatía En el país Muy importante Mucho más Que el propio Candidato actual Y que Tiende A traer Un cierto ánimo A su partido Pero la población Está muy pendiente Recuérdate que estamos Próximo a una campaña Del 27 De la sociedad civil En repudio A esa candidatura A este gobierno Y en fin Pero quiero decirle algo Más bien Es un caramelo Envenenado Más bien Es un caramelo Envenenado Porque Margarita Resulta ser La candidata La vice La vicepresidenta De Danilo Medina Que si buscamos El artículo 124 De la constitución Seguido Del artículo 125 Establece Que no podrá Ser candidata Ni a vicepresidente El tema es Vamos a sacarle punta Al asunto Porque lo que tú Has planteado Es bueno Es tu posición En cierto modo Política Ahora Puede ser candidata Margarita Que busca el PLD Con esto Que información Maneja el PLD Que nosotros No manejamos Que sea Factible Para el partido Que Margarita Sea la candidata Esa es la cosa Que hay que Decirle a la gente Si buscamos La constitución De la república Margarita Tiene las mismas Condiciones Del presidente De la república Y esto terminará Esa es una interpretación Esa es una interpretación Bueno Pero es la mía Y creo que Es un caramelo Envenenado Y esa interpretación Aunque tú no la compartas Creo que deberá ser De análisis Envenenado Esa ¿Cuál es? ¿Dónde está el veneno Del caramelo? El caramelo es que Da un golpe de efecto La escogencia de Gonzalo Que es el contrario A Leonel Fernández Que es el marido Y ella es la esposa Y es la vicepresidenta De la república Y hace ese golpe de efecto Ahora bien En cuanto No te entiendo Pero está bien Bueno Es un golpe de efecto Para la población En el sentido Para ellos Lo están motivando Ahora bien Entiende esto Margarita tiene Una dificultad Jurídica Legal Que tendrá que ser Vista Por la junta central electoral En principio Y posteriormente Si continúan Los intereses Margarita tiene Vedado Y busquen Yo voy a lo que ustedes opinan Alguien no los envió Aquí esos artículos Yo entiendo que eso Se va a plantear Va a ser un tema De discusión Ahora Con esto Yo lo que veo Que Danilo está Queriendo poner ridículo A Leonel Te quito el esposo Y la pongo aquí Te quito el partido También La política No es eso No, no, no Ustedes están equivocados Ustedes se creen Y te quito el partido También No, no Ustedes están equivocados Ustedes se creen Que esto es un juego De muchachos De que no te quito la mujer Te quito el partido No, no Es ese descuento Eso no es eso Ahí tiene que haber algo Olvídense Usted puede ir Y tú no te llevas nada Mira Te lo demuestro Mira Carolina Y demás Para mí Vuelvo y repito Gonzalo es un candidato De marzo Hasta marzo Gonzalo será candidato ¿Tú crees que lo van a cambiar? No, él va a renunciar Ah, bueno Mira, uno de los elementos Más importantes Y va a entrar en el interregno Vamos a ver lo que dice El artículo Oye, Francis 124 Constitución de la República Del 2015 Esta es la constitución Que fue modificada Para la reelección ¿Ok? Es la misma constitución Y lo único que se le agregaron Fueron esas cositas El tema dice El artículo dice Elección presidencial El poder ejecutivo Lo ejerce el presidente O la presidenta De la República 124 Quien será elegido O elegida Cada cuatro años Por voto directo El presidente O la presidenta De la República Podrá optar Por un segundo Período constitucional Consecutivo Y no podrá postularse Jamás Al mismo cargo Ni a la Ni a la vicepresidencia De la República Artículo 125 Vicepresidente de la República ¿Habrá un o una Vicepresidente de la República Elegida conjuntamente Con el presidente En la misma forma Y por igual periodo Para ser vicepresidente De la República Se requieren Se requieren Las mismas condiciones Para hacerlo No para ejercerlo No, no para hacerlo Para hacerlo La constitución es clara La constitución No le pone a nadie Las trabas Que le pone al presidente En esos dos artículos No está Bueno Ese va a ser Esa es tu interpretación No, mi interpretación No, eso es lo que dice La ley No, míralo ahí Pero lo que pasa Que tú no la quieres ver Pero está bien Lo que Francis está planteando Es realmente Que es tu interpretación Porque él tiene una diferente Y es cierto El derecho Es así Señor ¿Habrá un o una Vicepresidente elegido Conjuntamente Con el presidente Pero no dice Conjuntamente Ya Quizás esa es la parte No Conjuntamente Con el presidente Yo te lo estoy diciendo Ustedes están creyéndose Que esto es un juego De que le quité a la mujer Le quité al partido No, no, no Para nada Cuando se hizo eso Se pensó Con respecto Con respecto a eso Con respecto a eso Danilo no es ningún pendejo Y tú lo sabes Ahora mira Creo que eso es uno de los elementos Más importantes a evaluar Con esta decisión del PLD Este tema estará en el tapete Amado La vicepresidenta Ese tema va a estar en el tapete Y lo verás De hecho nosotros anoche lo tratábamos Y eso era inmediatamente Lo que salía a flote Cuando evaluábamos La figura de Margarita Como vicepresidenta De Gonzalo Castillo Otra de las cosas Que habría que evaluar Es la elección de ella Como candidato Como candidata Que tanto le puede sumar Al PLD Recordemos que Margarita Viene de un proceso Donde andaba con Leonel Dándole besos en las mejillas Apoyándolo Y diciendo que era Era su marido Que tú quieras Era verdad Ya no lo es No, no No, no Dijiste era Era en ese momento Porque usted está hablando Del pasado Lo de era Es porque usted está hablando Del pasado Bien, perfecto En ese momento Seguía siendo su marido Perfecto Una cosa era Margarita Antes de la primaria Exacto Que es totalmente diferente Sí, pero entonces Porque ya Leonel No está en el partido Pero tenemos Tenemos la candidata A la presidencia Que hace dos meses Hace dos meses Andaba en caravana Diciendo Que el mejor activo Que tenía el PLD Era Leonel Fernández Y salió con él En caravana A darle besos Y demás Ahora tenemos A una Margarita Que hasta lloró En esa asamblea Una dama muy sensible Increíble Diciendo Y enarbolando Todo lo que se haría O resaltando Todo lo que se haría En la candidatura O siendo presidente Gonzalo Castillo O sea En un momento Lo critiqué Recuerdas Amado Que de alguna forma Pero yo te voy a ayudar Carolina Medina Oye, yo te voy a ayudar Oye, me ahora Para las elecciones Del 16 Ella mandó a votar Por el partido De su marido A menos que fuera Un montaje Pero hubo un video No, no, eso no pudo ser verdad No, eso no pudo ser verdad Ella mandó el mensaje A que se votara Por el PLD Entonces Cerrar diciendo Cerrar diciendo Dos cosas El posible impedimento Cuando ella pidió El voto por su marido Si no, eso fue un montaje El posible impedimento Que tendría Margarita Y lo que se podría plantear En estos días Y lo otro Es que tanto le suma Margarita A Leonel Fernández Teniendo en cuenta Que de alguna forma El comportamiento de ella Ante una parte importante De la población Dígase la familia La gente que dice Ah, pero mira Lo dejó de lado Hizo esto No es una persona leal No, no ha sido fiel A su familia A su esposo Y demás No, esa parte Yo no la describo Si no, pero tú no Ni nosotros Pero la gente Que tiene un lineamiento Muy apegado A lo que debe de ser Una familia A lo que debe de ser La dama del hogar La esposa Pues tal vez podría verla De manera muy diferente Pero es Miren Es Esa Hay mucha gente Que tiene esa visión No me digas que no O sea, que tú crees Que la policía Que está metida En la cocina fregando Eso es lo que tú has planteado No lo creo Pero hay gente Que sí Mi vida Eso es lo que tú has planteado No, pero hay gente Sabemos que este es un país Muy conservador No digas que no es así Era conservador De verdad Era conservador Cuando tú ves la marcha Del orgullo gay Eso no es de un país Conservador Déjate de cuenta Miren Con relación a eso Esa pluma Se le salieron después Lo que dice Carolina Hay mucha gente Que pudiera pensar eso Ahora es una actitud Machista Pero está arraillada De la persona Que pueda pensar Que la mujer Tiene que hacer Que la mujer Tiene que hacer Lo que el hombre diga No es así Y Margarita Es una persona Que ha entendido Que quedarse en el PLD Y qué es lo que ha hecho El PLD Con esta Escogencia de Margarita En el día de ayer Que fue Si se quiere apresurado Pero Es una estrategia política Que como bien Lo está haciendo Muy bien la oposición De atacar 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 Al gobierno Y utilizar la protesta Para enrostrarse Al gobierno Entonces el PLD Lo que hizo fue Crear un golpe de efecto Para tratar de equilibrar Un poquito las cosas Eso en política Está Perfecto Y entonces ¿Qué es lo que se busca Con esto? Cambiar la opinión pública De hecho lo lograron Hoy los titulares De todos los periódicos Ya no hablan tanto De la protesta de ayer Sino que hablan De la escogencia De Margarita Y por tanto Lo que se buscó Con esto fue Cambiar un poquitico El panorama Y que la gente No se focalizara Tanto en la protesta Que le están haciendo Mucho daño al gobierno Sino Que se focalizara En esta actividad Masiva del PLD Y entonces Enseñarle A sus militantes Decirle a los partidarios A la gente del PLD Estamos aquí Y vamos a dar la batalla Oye Eso el viernes Se olvida El viernes Eso se olvida Con la marcha del millón El viernes Eso se olvida Oye lo que se ve Oye lo que se ve Bueno pero eso es una estrategia política Pero va a durar un día Oye No creo que dure un día No podemos ver Vamos a analizar Vamos a analizar La candidata brevemente Mira Margarita Cedeño Es de los pocos Dirigentes del PLD Que tiene tropa Sí De los pocos Que tiene gente Y una de las políticas Mejor valoradas Del país Una de las políticas Mejor valoradas Mira que Fran Está ahí Fran si lo sabe Que es de la parte contraria Pero él lo sabe Estamos hablando Tercero Quieras Quieras En mi comentario Dije que Margarita Es la que más Quiera o no Neutraliza Incluso más que el candidato Oye Me quiera o no Neutraliza a Lionel En cierto modo Ay Pero claro que sí Entonces el ataque sería No pero claro que sí Ven acá es mi mujer Ay yo voy a estar En un partido Y Rosanna en otro Y yo le voy a entrar a Rosanna Diciéndole toda la vaina Que pasan en la casa Cogeste la mitad De ese gobierno Si tú ganas Y si yo gano Lo que es un mensaje Bien clarito Que el PLD Masa Y pueblo Que representa el PLD No la cúpula Está más respaldado En Lionel Y Margarita Pero la teoría Que plantea Francis Y Yerjan No me parece Porque ellos dicen Totalmente Escucha Escucha esto Por eso es que no se puede criticar al fondo Como tú dijiste Escucha esto Amado Yerjan y Francis Han planteado Que es una estrategia Para De alguna forma Bajar Lo que es En los medios Pensada Pensada De un día para otro O sea Debería haber una organización Una logística Y se supone Que tenía tiempo Planeada Ya realizarse A esta fecha Que no necesariamente Pero permíteme No necesariamente Tenga que ver Con lo que ha acontecido En estos días Desde el lunes Al día de ayer Y si fuera pensado Estratégicamente Para quitarle impacto A la manifestación ciudadana Pues lo harían el viernes Para que eso Que se va a hacer Mañana jueves Caiga No porque el viernes Es que el jueves Va a hablar el presidente De cuenta que el jueves Va a hablar el presidente Ellos están dando Golpes de efecto Bueno Vamos a ver Que pasa Último discurso El presidente ¿Y el último? Gracias a Dios ¿Cómo es Garroni? Gracias a Dios Hay otra cosa Más fila de tiempo abajo Oye A Rampi No lo dejaron pasar Pero eso Yo había escrito Un artículo Hace como un año En el periódico El Jaya Sobre ese tema Decidiendo ¿Por qué no podía ser presidente? Yo no lo ataqué Veementemente Sin entenderlo Sin entender Que era un proyecto Que fue muy bien concebido Y que generó Una expectativa Pero en sus condiciones Como ciudadano De doble nacionalidad Su permanencia En la República Dominicana Solamente data Del 2016 Exacto Son 10 años Vamos a ver Que dicen nuestros amigos Del WhatsApp Adelante Muy bien Distinguida Carolina Gracias Tony Muchas gracias Gracias por las noticias Gracias Tony Vamos a iniciar Con el 4550 Que dice Buenas Una pregunta ¿Qué ha pasado Con los 5 estudiantes Dominicanos Que estaban en China Y fueron trasladados A Ucrania Por el coronavirus Están en Ucrania En un hotel Ahí se le está Trabajando lo que es La cuarentena Para continuar Su periplo Hacia su país Hasta ahora Todo está bien Están bien de salud Y también Lo están cuidando Muy bien De acuerdo a palabras Textuales de ellos Pude hablar Con una de ellas A través de mi hijo Y esos estudiantes Están en buenas condiciones No me digas Sí Ok Estamos tratando De Sí Ok Pero lo más importante Es que están bien de salud Cómo no Bien Entonces continuamos Con María del Carmen Que nos responde En relación a la pregunta Del día Y la leemos ¿Qué opina usted Sobre que Margarita Cedeño de Fernández Sea la candidata A la vicepresidencia Que acompañará A Gonzalo En las próximas elecciones? Dice María Porque la misma Constitución Dice que no puede Seguir otro periodo Consecutivo En el mismo cargo Dice Denny Díaz Bueno En relación a la pregunta Del día Dice Estrategia para quedarse En el poder Aunque circulan Unos memes Que la hacen ver Como Judas No sé si eso estará bien No me gusta hacer Eco de cosas feas Se lo mandaré Y luego lo borraré De mi galería Dios mío Así no Esos términos Roberto Acá de San Francisco Dice En relación a la pregunta Que es para afuera Que van Lo que sucede Al observar Los numeritos Por el suelo Tuvieron que llevar A Margarita Como compañera De Gonzalo Pero ojo Esto puede crear Un impacto De contradicción A nivel de simpatía Ya que la propia sociedad No quiera el PLD Para seguir timoneando Los destinos De nuestro país Para mí La vice Metió la pata En un solo pie En un solo zapato Para la fuerza del pueblo Políticamente hablando No tiene sentido Elsa Taveras De las Guaranas Dice Yo opino Que además Yo opino Que además De lo sucia Que es la política A Leonel Ni su esposa Lo apoya Pero Dios mío Y el pueblo Que está protestando Lo que pasa Que la gente cree Que lo que tú deseas Es lo que está pasando Y no es así Tú deseas cosas Que no pasan Y que a lo mejor No van a pasar nunca Jesús de Vistalvalle Dice Buenos días Parece que se le olvidan A los peledeístas Los artículos 124 Y 125 De la constitución Los abogados Del grupo Que actúen Frente a esto De la doctora Hilda Pérez Dice En relación a la pregunta Del día Buenos días Su escogencia Es tratando De prender al candidato Es más de lo mismo Yo no creo Que ella asume tanto Porque ella es lo mismo No, Carolina No le va a sumar Nuevos votos Nuevos votos No Más fácil Hubiera sumado Nuevos votos Otro candidato Pero ha mantenido Imagen Ha mantenido figura Ha mantenido trabajo Sí, pero que Ahora Ella no se ha desgastado Como el partido Lo que sí esperan Sus seguidores Es que sea junto a Lionel Francis, ¿cuánto año tiene? Margarita haciendo Bici primera dama Bueno, desde el 2004 ¿Desde el 2006? ¿Desde el 96? ¿Desde el 96? Entonces, por Dios ¿Qué más que ofrecer? No, mentira En el 96 Él estaba soltero Estaba soltero En el 2004 2004 Sí, 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 verdad Entonces dice Miguel Martínez El maestro Dice No nos sorprende Esa decisión Ya que en el PLD Aunque tienen un gran caudar Según ellos De personas Con condiciones presidenciales Solo cuentan con dos o tres ¿Qué pasó con la fábrica De presidentes? Para ser tomadas En cuenta Danilo lo rompió Ese ciclo Sí Vamos a ver Continuamos Esta imagen Que nos Ah, ok Del artículo 124 Y 125 Que leíamos Entonces continuamos Con Junior Cruz Del sector San Martín Dice Buenos días Para todo Bello programa Es el número uno De las mañanas Sí Gracias Junior Rigo García Desde New Jersey Dice lo siguiente En relación a la pregunta Buenos días Con el descrédito De ese partido No le quedaba de otra Para mí sigue siendo Más de lo mismo Para ellos Para ellos Margarita no va a sumar Ningún voto Ya los votos De ellas Estaban ahí Dice Bienvenida Nos manda una postal De buenos días Gracias Bienvenida Ramón Abreu Dice En relación a la pregunta Del día Buenos días Ahorita Dice Margarita Que va como Madrina de Abinader Así tiene su puesto Seguro Posible Primera dama Vicepresidente Y madrina Pero Dios mío Doña Margo ¿Y qué es esto? Leticia Nos manda esta foto Haciendo alusión Mira esto Amado Hazme el favor Pásame el secador De pelo Y Leonel Fernández Le pasa una pistola Yo decía Bueno Él se referirá A la muerte política De Margarita O es que la quiere matar Ramón Flores De Vistal Valle Dice Nos manda un mapa De Que muestra El alcance global De la epidemia Del coronavirus Ahí paramos Por el momento Cuando volvamos A los amigos televidentes Que continúen escribiendo Y les seguimos leyendo Bien gracias Carolina Y gracias a los amigos Por escribirnos Seguimos con ustedes Y con más contenido No se vayan Mira amado Dime Francis Si es que en el día de ayer La iglesia católica La conferencia del episcopado Apostólica y romana En su mensaje del 27 de febrero Llama a la población cristiana Y sociedad dominicana en general A que fortalezcamos Nuestra conciencia patriótica Valoremos nuestros símbolos patrios Y hacen una descripción De la importancia De tener el respeto A los símbolos patrios En razón de que En todo este trayecto Del año pasado Y el que va Se ha estado discutiendo El tema este Del escudo Del libro De la Biblia En el escudo En fin Pero hacen una descripción Como está justamente En la constitución Y yo creo que es valedero Que la iglesia también Dentro de sus opiniones Llame a su A su pueblo A que Hagamos reverencia Y cumplamos Y que se cumplan Los preceptos constitucionales Respecto a nuestros símbolos patrios Es la garantía De subsistencia Yo no quiero que me le quiten nada A mi bandera No, no Es la garantía de subsistencia Y sobre todo De conservar Y de procurar Una mejor nación Si Si no conocemos Nuestro pasado Si no conocemos Y no conservamos Nuestras Formas Nuestros estilos Como nación Mira Quitarle la Biblia A la bandera No va a cambiar nada Ni de la idiosincrasia No En sentido estricto No es eso Pero Me imagino Que lleva dentro de Si El mensaje La de conservar Pero eso es a ti Que adora a Jesucristo Y lo que adoran al diablo Por ejemplo Para ponerte un ejemplo Porque estamos hablando De un estado laico Mira Fíjate una cosa Un estado de derecho Esa concepción Del estado laico No significa Que no haya reglas Y normas morales Que conllevan Nuestra relación Y si Vamos a irle Quitando cosas A medida Vayamos cambiando Como pueblo Como cultura Bueno pero elegimos El estado laico Ok pero Debimos entonces Haber pensado Que eso iba a chocar Con nuestra idiosincrasia Eso no tiene Pero el estado laico Primero existió la bandera Y después existió El estado laico Mira Entonces Quitarle cualquier cosa A la bandera Simplemente Es que nuestra nación Está fundada En dios patria Y libertad Pero nosotros Tenemos que luchar Por la diversidad Porque eso es lo único Que te garantiza La convivencia pacífica Pero fíjate algo No no Yo creo que Lo que pasa Que tú lo ves De tu óptica Y tú quisieras Pero tú también Pero tú también Me estás ahora Queriendo que yo Asuma una óptica No no Yo no quiero que tú Lo asumas Yo te lo estoy planteando Lo contrario No 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 Es que yo no quiero Que tú asumas nada Yo nunca quiero Que nadie asuma lo mío Pero ok Yo te escucho Yo planteo mi posición Ok Tú tienes una posición Ahora bien El sentido De una sociedad En la que yo nazco Con unas características Que presuponen Un compromiso social Ahora Esta misma sociedad Te permite a ti Desarrollarte En el ámbito Que tú quieras Tomas La vida Del Chamán Chakra Que mató a su familia Todo el mundo Ese es su Y la sociedad Lo castiga Por treinta años Pero él cree En el demonio Y él Asumió Ese trayecto Nadie Pudo Evitar Lo desastroso De su vida Frente a la sociedad Que no compartía Su Convicción Es decir Nadie está aquí Sujeto A lo que es El Estado Cada quien se desarrolla Cuántos adoradores del diablo Que hayan matado a su familia Tú conoces Y cuántos cristianos Que tú conoces Han matado gente Y han matado a su familia Más de lo que Es decir Es decir Que cada quien Toma su trayecto No meta la No meta la Cada quien Toma su trayecto Ahora El que tiene Conciencia ciudadana De buen comportamiento Lo asume Y punto Oye Ahí está Ahora Ahora Hay miles de millones Que son cristianos Y hay muy pocos Que son de los otros Uno no puede comparar Pero ahí está Pero ahí está la música Señores La música La música De las noticias Con Vladimir Paula Muy buenos días Vladimir Ahí no se puede hacer Una valoración ¿Eres vice o eres primera dama o eres madrina? No, primera dama no será el primer caballero Pero de por Dios Yo El padre Y no el podría ser Yo soy un dominicano Que quiero ver este país desarrollar Yo soy un dominicano Supe algo ¿Eh? Supe algo ¿Qué pasó? Que me llenó de alegría y satisfacción Que tú no mandas ni en tu casa Dique Con Conquemao va para la Plaza de la Bandera Con Conquemao es un grupo dominicano Que estará presente En todas las causas justas Sin importar ningún tipo de bandería Que viva la patria Que viva la patria Excelente Venga acá Fulvio Tenemos que hablar entonces ¿Cómo te enteras? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es el trasfondo? Doctor, ¿qué pasó ahí? Todo bien, ¿y tú? ¿Y entonces, doctor? Lo que pasa es que Fulvio es un hombre informado Yo trabajaba en el DNI Pero pedí licencia para trabajar en la Junta Oh, Francis Hola Hermano, aquí Oyendo a Fulvio Dije que trabajaba en la Junta Que es del DNI No sé Bueno Agradecido de Dios Por la luz de este día siempre Bendecido Hola Carolina Voy a usar la frase de Francis Pedirle a Dios Inteligencia Para entender Tantas cosas Bueno Buen día, Vladimir Bien, bien Buenos días Vamos inmediatamente En el ámbito local regional Dirigente De Alianza País Defiende la posición De Guillermo Moreno Así que vamos a escuchar Esta información Adelante Juan Francisco Tavares Una de las características Una de las características Que mejor define Alianza País Es el respeto A los pactos Y a los acuerdos Porque es la parte Que está vinculada De la política Con la ética Por aquello Del principio De responsabilidad Nosotros habíamos discutido Nosotros habíamos discutido Con esos 14 partidos 13 partidos De qué manera Debía hacerse Esa marcha De qué manera Debíamos manifestarnos Para de alguna manera Decirle al presidente Danilo Medina Y a lo que orquestaron El gran tollo Del 16 Que la oposición Política No estaba dispuesta A sin un pacto Y un acuerdo Con nosotros Organizar las elecciones Del 15 Sin embargo De manera unilateral La fuerza del pueblo De alguna manera Sonsacó Y confundió Al PRM Y entonces Decidieron Al margen De lo que habíamos Acordado En principio Variar El destino Final de la marcha Y el contenido Político De la misma Señores Candidato Vicealcalde Por el PRD Y el PLD Esta unión Dice La democracia No puede ser defendida Con doble moral Escuchemos A Jorge Peña Adelante La explicación Es precisamente Lo que Se ha estado pidiendo A la Junta Central Electoral Es la razón Por la que Del propio Gobierno Palacio Nacional Se ha solicitado La intervención La participación En una investigación Seria Creíble Solicitada por el propio Presidente de la República A organismos internacionales Encabezado por la OEA Y todos Necesitamos una explicación Porque todos Estuvimos Sometidos A la valoración Del pueblo Para que nos escogiera Como los candidatos A ser Los que Estemos Encabezando La dirección Del municipio San Francisco De Macorís En este caso Doña Miledis Y yo Y fuimos afectados Por esa intervención Maliciosa De alguna parte Interesada Que de hecho Jamás Pudiera ser De la parte Que nosotros Representamos La oficina De servicio De atención Permanente Del distrito Judicial Duarte Impuso tres meses De prisión preventiva Contra Brian Rivera Vargas De 21 años Acusado de ultimar Al profesor Elpidio Cordero Vázquez Alias Ranfiel Así que ahí está Hay que decir Que el otro joven Alegó en el día de ayer Que era menor Vamos a escuchar esto Adelante Se le impuso Prisión preventiva Para Brian Que era una persona Adulta Y el otro Que dijo ser menor Se declinó Para el tribunal De menores Para verificar La veracidad O no De lo que él dice Porque inmediatamente Una persona Dice que es menor Se presume Que es menor Aunque no presentó El nacimiento Pero se declinó Para allá ¿Dónde se ve Con vida la maridad? Vista al valle Nosotros solicitamos En la fortaleza Duarte Pero alegaron Que esta persona No es de aquí Y que no tenía Recurso para Costear esto Y la juez Decidió ponerlo En vista al valle Miren Finalmente Los familiares De dos jóvenes Que fueron ultimados Por la policía Durante hechos registrados En el sector Rivera del Gaya En el pasado año 2019 Continúan exigiendo Justicia Y pena máxima Contra El ex sargento O agente de la policía Juan Cristian Pichardo de Aza Veamos Esperamos Que se haga justicia Que le caiga Todo el peso De la ley Porque Fuen dos Jóvenes Valientes Dos jóvenes Sin problema Que acaba de matar Ese Policía Ese asesino Porque eso es un asesino Que tienen en la policía Y que esperamos Que En el próximo Audiencia Le caiga todo el peso De la ley Que le canten 30 años Si Claro que si Tenemos tres hijos Más Tenemos miedo Cuando ellos salen A la calle Porque les puede pasar Lo mismo No solo a ellos Sino a cualquiera Señores No hay tiempo Para más Muchísimas Gracias Por habernos Permitido llegar Hasta sus hogares Es todo por el momento Doctor De más Vuelvo con ustedes Estamos de vuelta Mis amigos Con ustedes En su programa De mañana Gracias a Vladimir Paula Por las noticias Por las informaciones Así es que Nada Gracias Vladi Ya mañana Estaremos de vuelta Contigo Bien señores Y ahora vamos A tener Una interesante Entrevista Con Jordi Herrera Jordi Es de los muchachos Que están En el movimiento Somos Pueblo ¿Verdad? Aquí en San Francisco De Macorís Buenos días Jordi Muy buenos días Es más que un placer Estar aquí Con cada uno de ustedes Subiste este micrófono Es bastante largo Que tú eres A otra gente Hay que bajarlo En el caso de Jordi Hay que subir Dios me dio mucho tamaño Hay que aprovecharlo Es más que un placer Estar aquí con ustedes Estamos muy bien Gracias a Dios Vivo por la gracia de Dios Y agradecidos Jordi Los jóvenes Se han convertido En la pesadilla Del gobierno Del PLD Dondequiera le salen Hasta en la sopa ¿Es esto Un despertar real De la juventud En repudio A la corrupción Y a la impunidad Que se ha venido dando Tantos años Y se habían Mantenido apáticos Y de pronto Despiertan ¿Es esto Algo Que se va a mantener Si es un cambio De la forma De pensar Del joven dominicano? Mira fíjate que sí Que por ejemplo Yo mismo Soy de las personas Que no soy muy Dado a las cosas públicas Pero cuando pasa Algo de esta índole La juventud Despierta por sí misma En lo personal Yo no estaba Por protestar Hasta que veo Las injusticias Que se comenten Con ciertas personas Como por ejemplo El colega joven De Claro Que es un ingeniero En el sistema Al igual que yo A mi me dolió Lo que pasó con él Entonces fuera parte Además de otras cosas Como la pérdida De nuestros recursos naturales Entre otras cosas Y temas que absorben A los jóvenes Fue que hizo Que los jóvenes De la República Dominicana Despertáramos Que tomáramos conciencia Sobre lo que está pasando Y dándonos cuenta Que el voto juvenil Es una parte muy fraccionaria Como el 40% De la votación Entonces el joven Tiene mucha palabra Jordi Hemos visto Que el movimiento Cívico Social Somos Pueblos Se ha convertido Prácticamente En el impulsador De esta De esta movilización De la juventud Si se quiere Ellos son de Santiago ¿Cierto? Si Como tú perteneces Al grupo A esta organización ¿Qué papel Están ellos jugando Realmente En todas las manifestaciones A nivel nacional? Bueno En primer lugar Hay que saber Dividir las cosas Somos pueblo El primero Comenzó en Santo Domingo Con algunos jóvenes A los cuales Llaman popis Entre comillas Como es La jerga dominicana ¿Qué significa un popis? La gente dice Que un popis Es una gente Que tiene dinero Actitud y clase Pero yo considero No sabía Que se decía La definición Es la definición Que mayormente La apropian Pero es algo erróneo Porque es una jerga dominicana Y estamos clasificando Claro ¿Y los guau guau guau? Ya dejémoslo ahí Es lo contrario A lo primero Exactamente Pero mira Entonces El movimiento Somos pueblo Comenzó en Santo Domingo El lunes Ya aquí San Francisco De Macorís Se unió lo que fue el martes Comenzando con 12 jóvenes Frente a la Junta Central Electoral Y ya de ahí Nos fuimos uniendo Según El movimiento Fue creciendo Y la población Se fue sumando Ya se está Tomando en cuenta Que lo estamos haciendo Como se sumó San Francisco Se sumó Cotuí Se sumó Tenares Y así por ejemplo Hicimos una red A nivel nacional De jóvenes Y internacional Porque no sé Si se han dado cuenta Que en París En Inglaterra Australia Donde hay dominicanos Se han manifestado Donde quiera que haya dominicanos Se manifiestan Y personas fuera de los dominicanos Que también se interesan Gracias al movimiento Somos pueblo Jordi Yo tengo mucho inquietud Me van a permitir Hacerle otra pregunta Y es el caso De que durante Muchos gobiernos Los políticos Han hecho de todo Y se le ha permitido Hacer de todo Usar el área público Robárselo Hacer con ellos Lo que quieran La justicia Engavetar Todos los expedientes En todos los gobiernos Pero más en esto Se han dado mucho más Ahora bien Con ese despertar De la juventud Los políticos ¿Podrán seguir su vida Haciendo lo que quieran? ¿Y los jóvenes Van a permitirlo? Mira Nuestra meta principal Es que se acabe la corrupción Y tener respuesta A lo que está pasando Y de lo que pasó Dándole a entender A cualquier gobierno Que venga a asumir La presidencia de la república O el poder De nuestra república dominicana Que es soberana Es que entienda Que el pueblo dominicano Tiene una voz Y que el joven No se va a quedar De brazos cruzados Porque como se lo podemos Hacer a uno Se lo podemos hacer a otro Atención político Atención político Atención político No te sé No te sé Escúseme No estamos politizando esto Es algo de democracia Claro Claro Atención político Todos aquellos que piensan llegar Si van a llegar a través de Luis Abinadero Van a llegar a través de otro Que no piensen que van a ir Al erario Al erario público A robar Que no piensen que van a ser Funcionarios para robar Ya la sociedad Ha cambiado Ya la sociedad dominicana Es otra Eso es lo que tú acabas de decir Exactamente Mira, Jordi Mi nombre es Francis Rodríguez Yo soy político Un gusto, Francis Y he visto con buen ojo Que terminara la apatía Con respecto a lo político Y tomando en cuenta Que lo político Es el mecanismo Que define La vida del Estado En cierta forma Ustedes tienen una Una visión Política Y van a votar Masivamente Obviamente Porque De nada vale Que yo empiece a protestar Que empiece a exigir derechos Cuando muchas de las personas Como yo Exigen que nos quitaron El derecho al voto El domingo pasado En las elecciones De nada vale Que entonces no vayamos a votar Obviamente No lo vivimos profesando Delante de la protesta Porque el voto Es algo secreto y personal A conciencia Ojo Que todo el dominicano Que vaya a votar Lo haga a conciencia Pero Es algo ya personal Pero obviamente Que todos nosotros Tenemos que Exactamente Cada uno de nosotros Tenemos que votar Porque como Como pensamos Cambiar de gobierno Si no votamos Como pensamos Que las cosas cambien Hay que incentivar A la población Mayormente A que dé su voto De conciencia Porque en la mente Le dicta Que va a ser un buen trabajo Bueno En principio Tenemos las elecciones No presidenciales Sino las municipales Exacto Elegir para San Francisco De Macorís Las autoridades Alcalde Vicealcalde Y los regidores Yo soy Candidato a regidor Por la fuerza del pueblo Y del partido reformista Y la fuerza nacional Progresista Como tú En este Trayecto Que estás viviendo O ustedes Están viviendo Como jóvenes Has pensado En Tu ciudad Partiendo del ayuntamiento Que tú quieres ver Que visión tú tienes Del ayuntamiento Bueno En primer lugar Yo soy de Las Guaranas Originario Pero pasa lo mismo Allá en Las Guaranas Yo desde el ayuntamiento Yo veo una visión Más clara de lo que son Las Guaranas Una Guarana más limpia Segura Donde el ciudadano Tenga los servicios Necesarios O los servicios claves Y fundamentales Llámese agua Energía de calidad Una buena calle Para que Tú sabes Los servicios de seguridad Básicos Que la policía responda Eso es lo principal Que tenemos que ver Ya luego se va Lo que es Hermoseando la ciudad Y así por el estilo Y que los recursos Que llegan al municipio Del estado Sean bien invertidos En lo que es la población Jordi Volviendo nuevamente A lo que Provocó ese despertar En la juventud Que fueron las frustradas Selecciones Pasadas Que cada vez que hablo De ella Quiero mencionarle Tantas cosas Que simplemente Me nubila Y me vuelvo Y me vuelvo Un acéfalo cualquiera ¿Verdad? Pero Me preguntó Un Tengo Tiene cabeza Pero Esperan ustedes Como jóvenes En esos movimientos Que han llevado La pesadilla Al estado En la plaza De la bandera Diariamente Y en todos los puntos De los principales pueblos De mi país Y del mundo Protestando ¿Ustedes esperan Que se le diga Qué fue lo que sucedió? Exactamente Si bien es cierto Lo que nosotros queremos Es respuesta Porque Algo que me enojó A mí en lo personal Mucho Si fuera en los tribunales Yo te hubiera objetado Esa pregunta Pero como no estamos En los tribunales Sigue Jordi Bueno mira En lo personal A mí algo que me frustró Un poco Y me enojó De forma Es inductiva Totalmente Algo que me enojó Mucho fue que Por ejemplo Las elecciones Se suspendieran El día 16 de febrero Y ya el día 17 Teníamos fecha Para las próximas elecciones Sin saber ¿Qué pasó? No, nada Un joven de claro ¿Ya? Jordi Nosotros Hemos visto Una campaña Burda Que se ha querido Hacer a través De las redes Para desvirtuar Desvirtuar Lo que es propiamente El movimiento Esta manifestación Que se ha ido dando De manera espontánea Y natural Me parece Muy baja Es la palabra Me imagino Que lo has visto Y que lo ha visto Mucha gente ¿Qué tú puedes decir En relación A los Algún comportamiento Que tiene Alguno de los jóvenes Básicamente En la Plaza de la Bandera Que no es Lo que son La mayoría De gente Que han estado Ahí Han sacado Unos que otros Comportamientos Vamos a decir Incorrectos Para entonces Explotarlo En contra De esta manifestación Bueno Mira En lo personal Sabes que Las personas De derecha Por decirlo así Porque ellos son La derecha Y nosotros somos La oposición Van siempre Tratando de infiltrar Sus personas Para que las manifestaciones Se den en contra Para poder decir Que no es bueno Y válido Pero Esas personas Por ejemplo Lo que son Ya las personas Que van a tomar alcohol A esas protestas Que van a fumar Juca O entre otras cosas Ya son personas Que están desvirtuando El valor de lo que Estamos haciendo De una manera u otra No les duele Lo que es República Dominicana Porque por su comportamiento Pagamos todo Por ejemplo Voy a poner un ejemplo Si una persona De una religión X Comete un error Van a decir Los fulanos No van a decir Tal fulano Eso pasa con la protesta Si un protestante Arma un problema En la plaza de la bandera Que van a decir Los protestantes No van a decir El protestante fulano Entonces eso es como Una imagen De mala jugada Para la protesta Porque en realidad No todos estamos Como bien aclaras No todos estamos De esa manera Siempre hay dos o tres personas Que sacan su lado rebelde Por así decirlo Una pregunta Tú como joven ¿Cómo tú visualizas? ¿Cómo tú vislumbras Lo que es el sistema democrático Que vive la República Dominicana? O cualquier otra nación La democracia ¿Qué es para ti? Bueno Democracia para mí Es el derecho De la población Tener decisión En las leyes Derechos Normas Los procesos Que se vayan a tomar En el país Porque si la población No está de acuerdo Es porque a la población No le conviene Y se supone que un gobierno Está para la conveniencia De la población En lo personal Si la población No se integra En lo que es la democracia No hay democracia La palabra democracia Es un sinónimo de población Tú lo buscas en Google Y tiene que salirte Población por regla Porque la democracia Va de la mano Con la población El poder del pueblo Demos gracias Exactamente ¿Qué más decir? ¿Qué seguir? El 27 de febrero Es la marcha del millón Esto contrasta Con el discurso Del presidente En su rendición De cuentas Hay manifestaciones Hoy en San Francisco Háblanos de esto Bueno Como todos los días Que hemos estado aquí Desde el martes Que se empezó En la Junta Central Electoral De aquí de San Francisco Hoy seguimos en el Parque De los Mártires Desde las 5 de la tarde Invitando a cada joven Franco Macorizano Y que le duela A su patria Que por favor Se una con nosotros A lo que es esta causa El día 27 de febrero Estaremos movilizándonos Algunos jóvenes De aquí de San Francisco De Macoriz Hacia la Plaza de la Bandera Muchos Porque me hablaste De varias guaguas Ya hay varias guaguas Confirmadas de jóvenes Que vamos a ir a poco ¿Y de dónde vienen Esos recursos? Hay muchos empresarios Anónimos Por así decirlo Que están apoyando La causa Que de una manera u otra No pueden Esta pregunta tiene maldad No Lo que tiene Es una forma De averiguar De dónde viene Porque oye Marquilada Esos guagueros No te llevan gratis No Pero aparte Cada quien Cada joven Te deja que lo desapeguen Exacto Dímelo tú Dímelo tú No te lleves de falta No hay problema Mira En primer lugar No fue por algo Que me dijeron Hay ciertos empresarios Anónimos Que están aportando No es verdad Pero también nosotros Como jóvenes Tenemos un compromiso De que yo Si quiero ir a defender La parte También tengo que sacrificarme De una manera u otra Si hace falta Yo invertirme Yo lo hago Porque me duele Mi patria No temen ustedes Ser como una especie De tontos útiles Para que alguien Maneje los hilos Por detrás De la juventud Y lance un movimiento Aparentemente De juventud Cuando realmente Hay un interés Ulterior O sea más allá ¿Me puedes desglosar Un poquito más La pregunta por favor? Si o sea No creen ustedes Que pudieran estar Siendo tontos útiles En el sentido Utilizados Exacto Utilizados Alguien lo esté utilizando Desde lejos Apoyándolos Incentivándolos La pregunta sería Que si la oposición O otros partidos políticos Lo están manejando De ser así Los jóvenes Somos muy despiertos Y ya nos hubiésemos Dado cuenta Es lo primero Porque cada vez Que salimos a protestar No hay ningún rostro político O sea Nosotros lo hacemos Por otro político No va a salir Pero una pregunta Fíjate Jordi Que si protestan Es malo porque protestan Si no protestan No, no Está bien que protesten Claro que está bien que protesten Eso es maravilloso Mira, algo que yo vi En las redes sociales Es Si protesto Desde Instagram Estoy buscando un like Si no protesto Es que no me duele mi patria Pero si protesto Es que estoy buscando sonido Una pregunta ¿Contra quién es la protesta? Contra la corrupción No vamos a alegar Contra nadie Porque no es algo político Es contra la corrupción Llámese de quien llámese No es político Lo que no es partidaria Sí, lo que no es partidaria La política Oyeron Lo que se está montando En esa ola Es contra la corrupción Es contra la corrupción La política Es el ejercicio La corrupción También implica El tollo de la junta Exactamente Sí, todo Pero la junta No es por ser culpable También es culpable Pero es maravilloso Que los jóvenes Estén expresando El Estado El Estado Por favor Y qué bueno Y qué bueno Que han rechazado La presencia política En las protestas Eso es maravilloso Creo que aquí en San Francisco Tienen que hacerlo Porque veo que se está Contaminando mucho Con políticos que van Si bien notan En las últimas protestas Se han estado pasando Ya últimamente Estamos desligando Lo que son Ya estamos desligando Lo que son Los otros políticos Por el mismo hecho Porque va a pasar Lo que pasó Con la marcha verde La marcha verde Comenzó La marcha verde Deberían sacarlo Ahora Somos Pueblo Los jóvenes Una propuesta Para la Junta Central Electoral Que nos den respuesta Es la propuesta Que nos den la respuesta De lo que pasó Pero ellos van a organizar Las elecciones ahora En 20 días 19 días Por eso es que estamos Protestando Porque no es justo Que den una nueva Convocatura de elecciones Sin saber el pueblo Por qué se suspenderon Eso es lo peor Lo que ha pasado En este país Y que quieren darle Borrón y Cuenta Nueve Es lo peor Mira Jordi Para despedir Y cerrar Cerrar diciendo Y luego debatir a Jordi Que tiene cosas que hacer Sí, cerrar diciendo Que Felicitarte a ti Y a todos los jóvenes Que se han sumado De manera espontánea De manera natural Por un solo objetivo Que se esclarezca Todo lo acontecido En defensa De nuestra democracia Y que podamos ir A un proceso electoral De manera transparente Y confiado De que los resultados Serán lo que el pueblo Ha elegido Muchísimas gracias Él es representante Del movimiento Y un rostro diferente Un rostro fresco Un rostro fresco Y no violento Muchas gracias Entonces Nada Decirles a ustedes Que no se dejen manipular Y sigan protestando Y estudien Que es lo único Que te va a garantizar Poder desentrañar El mundo Que te rodea De acuerdo Yo Miguel Medina Un rostro fresco Y no violento Gracias a Jordi Herrera Por estar con nosotros Del movimiento Somos Pueblo Antes de salir Me gustaría invitar A toda la población Franco Macorizana Y de República Dominicana Que se lancen a las calles Y protesten Porque unidos somos más Juntos podemos hacer La diferencia Y si solamente soy yo Que protesto No me van a escuchar Pero si protestamos Un grupo Como lo estamos haciendo ahora Si vamos a ser escuchados Muchísimas gracias Gracias a ti Por venir yo Sin violencia Como lo están haciendo ellos No como otros Vámonos al Guasá Mis amigos Vamos a ver Lo que dicen La verdad No como otros Que los que viven Quemando goma Y quemando lío Y por aceras Y por contener Y por qué más es Solamente Yo tengo uso de razón Y que la plaza de la cultura Titua Una piedra Una piedra A una gente Cuando viene a ver Está de acuerdo Con la protesta Francisco García Vamos Y por qué le dice Que siga Cuando Que está Dice No déjalo Hice una seña ahí Francisco García De Pimentel Dice Buenos días Como que se quilló Carolina Con Margarita Por ser elegida Vice de Gonzalo Pero no Por Dios Pero y qué es esto Jamás Jamás Pero como quiera Se van Amigo María De la Villa Olímpica Ay pero qué princesa Que está de fiesta De cumpleaños Cinco añitos Maravilloso La princesa De la abuela Felicidades De parte de María De María De acá De la Villa Olímpica José Ángel Reyes Dice Favor de felicitar A mi hermana Caridad Reyes Orquídea Que también Está de fiesta De cumpleaños Esa es la música Está activo el flaco Felicidades La felito La orquídea Que Dios la bendiga Con la foto GV Franklin de Vista Alvaje Dice Buenos días A este prestigioso programa La escogencia de Margarita No crea un impacto importante Para cambiar La atención De la gente Que no Porque no te conviene Que a usted no le gusta una cosa Pero de que si crea un impacto Lo creó No se puede negar Este programa Este programa Hoy ha girado En torno a eso En todos los medios No lo podemos negar A la realidad Impacto en los votos No va a agregarle un voto más Escríbalo María Adelina Creo que debemos de analizar Sí, verdad Eso no No podemos negar Para ti No, no, no Es que ellos buscaron La única vía Que ellos encontraron Para salir en estos momentos Que no lo dejaban salir Era hacer ese acto Y producir Esta noticia Francis, funcionó O no funcionó la estrategia Pero ya se fue Eso que se ha pasado Ya se fue Eso no fue noticia de la madrugada Sí, eso se olvidó El día entero Busca los periódicos María Adelina Dice Qué triste cuando el país Con el supuesto avance Tecnológico, político y económico Aún sigue siendo un espacio De chisme de vecino Dice 4% para la educación Aprobado Pero olvidado Cuando se dijo Se dio los fondos Para que el mismo Se diera la apertura De más bancas y demás Habla de Odebrecht Y la pusieron frente A la escuela La banca Bueno Y continúa diciéndonos Más cosas Margarita desde Puerto María desde Puerto Plata Muchísimas gracias Saludos María Puerto Plata Adelina El doctor Pierte Desde New York Dice Yo lo que no he entendido Porque ustedes Los comunicadores Dicen que Gonzalo Eligió a Margarita Señores Todas esas marañas Marañas Son de Danilo Y comparto la idea De que Francis Creo que no es Gonzalo El candidato O sea que Piensa que Igual que tú Es un candidato Hasta más Yo me voy a sumar A Francis Yo creo que Dice Danilo Al elegir a Margarita Es el segundo golpe Que le da Danilo A Leonid Correcto Hace meses Que yo planteé Yo creo que sí Yo creo que tienen Dice Manuel Dice Manuel Dice Mencione los logros De ella Escuchen esto Escuchen esto Dice Manuel De acá de San Francisco Mencione los logros De ella Siendo vicepresidenta En ocho años Porque yo no veo Lo que ella ha hecho Por este pueblo Tiene muchos logros Todo eso Todos esos centros Tecnológicos Que hay en los municipios Lo ha hecho Margarita Por lo menos En sus gestiones Luis García Dice lo siguiente En relación A la pregunta del día Eso está bien De calificar a otros Sin averiguar Porque así se mantiene activa Para en el futuro Aspirar a la presidencia Eso es democracia O no Dice Se volaron a Dori De Pimentel Tati nos manda Yo veo a Dori De Pimentel La gente de Pimentel Para felicitar a su hermana Que está de fiesta Del cumpleaños Felicidad hermana de Tati Sí Sí, mándanos el nombre Ay no No es como una misa Ay Que eso es una misa Ponle la otra entonces Para que vean Que tú te quedes La doña sabe Que es muy contenta Mejor sonidita De toda la historia De San Francisco Felicidades para ella ¿Cuánto está ganando El sobre el suelo Bien A la gente A la gente Que nos continúe escribiendo Paramos un momento Como WhatsApp La gente no nos va a dejar Hacer el programa Para seguirle Julio Baga Está llamándonos ahora Y allá que no se emocione Que no me suba suelo Que se aguante Que se aguante Bueno Bien Señores Seguimos con más contenido Bueno Tenemos una visita Interesante E importante Hoy en esta mañana Está con nosotros Miguel Medina, director general del recinto UAS San Francisco Miguel Medina viene a anunciar una serie de actividades, una serie de eventos sobre todo uno que se va a producir en el día de hoy pero hay que dejar que sea él que lo digo Buenos días, profesor Yo pensaba que yo era parte del staff pero no era un visitante Sí, es verdad, usted tiene una sesión permanente Exacto, pero hay que abrírsela para que usted venga a opinar Ustedes saben que ha coincidido el 50 aniversario de la fundación del CURNE lo que hoy es UAS, recinto San Francisco con primero con las elecciones municipales ahora con la crisis post electoral como se le ha denominado y estamos compitiendo con Sí, la atención con una situación del país que concentra la opinión pública la atención pública sin embargo como lo que estamos llevando es un espíritu un ambiente de paz un ambiente artístico cultural la situación del momento no ha podido desplazarnos de la de la opinión pública de las redes sociales de los medios de comunicación porque estamos celebrando un gran acontecimiento y lo estamos haciendo con mucha altura al nivel que merece haber cumplido 50 años aportando de la manera que se ha aportado a San Francisco de Macorís y a la región por eso realizamos un congreso del área de la salud que fue extraordinario que sentó un precedente en toda la UAS el nivel del congreso que realizamos viernes 7 y 8 de febrero inauguramos con un espectáculo el 18 el festival cultural maestra Ana Luisa Arias concentramos más de 60 escritores nacionales e internacionales en una feria en un festival de narradores que visitó la mayoría de las escuelas liceos colegios escritores famosos tanto del país como de otros países que nos visitaron culminamos con esa jornada y anoche inició la jornada teatral hoy Radamés Polanco director de la escuela de teatro de la facultad de arte de la UAS el único que ha graduado fuera de este país exactamente doctorado en teatro un doctorado en teatro nos visita con su elenco teatral para presentar ocho importantes funciones en el recinto que viven y hemos denominado concierto de gala la presentación esta noche a partir de las seis en la ciudad agropecuaria de un de Niní Cáfaro Rafael Solano la sinfónica de la UAS y la mejor cantante lírica que hay en la República Dominicana pura Tyson excelente de manera que tenemos un concierto gratuito en la esplanada será maestro no en el salón Amilcar Romero que tiene capacidad para mil o más de mil personas en la ciudad agropecuaria maestro para completar el programa el 27 de febrero que ya es el que cumplimos 50 años entonces vamos a realizar una ofrenda floral frente a la madre nutricia que tenemos en la parte frontal de la universidad y ahí mismo está el edificio Jacobo Moquete de la Rosa que fue el primer director tan pronto concluyan los actos oficiales en el Parque Duarte el 28 entonces una función de gala de un documental de 70 minutos en la principal sala del cine de San Francisco de Macorís narrando la historia del recinto un trabajo profesional de 70 minutos y un libro de 596 páginas ilustradas que proyectan lo que ha sido la historia de 50 años y el día 8 Día Internacional de la Mujer la UAS va a salir masivamente a las calles todas sus carreras todas sus escuelas van a exhibir lo que se hace en la Universidad Autónoma de Santo Domingo recinto San Francisco de Macorís además de que el 27 se inicia una exposición de fotos de todo lo que todas las fotografías emblemáticas que tenemos de la historia y eso será una actividad temática porque visitarán escuelas liceos hacer a realizar el recorrido pero queremos apuntar que esta noche San Francisco de Macorís y la región tenemos una gran cita en la ciudad agropecuaria con un concierto hay que ponerle ya de super gala o de mega gala maestro veo aquí una fotografía que me envió una compañera no se si la tienen lista ya de una exposición vi hay como de unos objetos en madera unos carritos la tienen o no la tienen muchachos para acercarlo aquí entonces toda la modernidad permite que lo veamos acá míralo aquí por ejemplo esto eso es en madera en madera en la UAS cuénteme cuénteme de esto eso aún está ahí la gente puede pasar a comprar la asociación de artesanos la asociación de artesanos de la república dominicana la artesanía que se expone en Europa y en Estados Unidos se está exponiendo durante más de una semana hace casi una semana que se inició con piezas artesanales que son obras incuestionables de arte a tal punto que nosotros recibimos en esta semana al embajador de Venezuela después al embajador de México quiero decirles que el embajador de México al día siguiente vino a adquirir piezas artesanales no pero yo quiero ir para allá al día siguiente primero vino oficialmente y después ahí están civilmente ahí están los que trabajan el ámbar los que trabajan la madera los que trabajan el coco pero realizan más de 20 talleres educativos para que las personas puedan aprender a trabajar también y tenemos ya una cosecha de artesanos que fue formada por la UAS exactamente que fue formada por la UAS y le impartimos hasta un curso de administración y contabilidad para que se asocien y sepan manejar sus negocios hay una información importantísima también al igual que la que usted ha dado acá y es las becas para maestría en el recinto que sería importante resaltar bueno se aperturaron ya las becas para maestrías se están presentando en el portal que la aprovechen que la aprovechen hay maestrías en el área de educación de salud hay una diversidad de programas estamos esperando la maestría de medio ambiente el mesil está pagando maestría y carrera de grado a todo el mundo y ayer recibimos la comunicación ayer recibimos la comunicación de la facultad de educación para abrir ya en los próximos 15 días 9 diplomados gratuitos para 300 estudiantes en tecnología de la información y la comunicación patrocinado también por el ministerio de educación superior ciencia y tecnología se están conformando los 9 grupos de 30 35 los habilitados pueden hacerlo los habilitados docentes los que han participado en el programa los que han participado en el programa uno más uno no pueden la circular dice que si ya participaron en el programa uno más uno no puede ¿cuáles son los requisitos para participar en el diplomado? estudiantes del área de educación y una pequeña cobertura porque hay que flexibilizar para que otras áreas también tengan acceso al diplomado así que a la gente que aplique el mesín para la beca se me queda algo muy importante se me queda algo muy importante que fue lo que motivó que yo asistiera hoy a este programa el senado de la república votó una resolución reconociendo la labor del recinto durante 50 años y la sala capitular del municipio de San Francisco de Macorís también y hoy al iniciarse el concierto una comisión de senadores viene a entregar la resolución a las autoridades del recinto y estamos convocando a todos los ex directores porque el que menos tiempo tengo como director soy yo de esos 50 años a que nos acompañen hoy a recibir ese reconocimiento por 50 años de labor ahí está felicidades y la sala capitular también excelente repetirla ahora maestro hoy en la ciudad 6 de la tarde 6 de la tarde y la sinfónica está aquí desde las 12 del mediodía ensayando lo que quiere decir que eso no se va a retrasar habrá sonido y habrá sinfónica temprano pero eso eso se va a grabar verdad y Nini Cáfaro es un hombre de 80 años y solano tiene más que son personas con mucha disciplina y muchas formalidades gracias profesores gracias a usted a las 6 de la tarde es la cita en el salón Amilcar Romero de la ciudad con este conciertazo que acaba de anunciar el director del recinto Whatsapp Miguel Medina es el mega concierto como le bautiza el profesor señores nosotros seguimos con más contenidos y ahora vámonos al Whatsapp vamos a ver lo que dicen nuestros amigos la gente opina más que uno en este programa de aquel lado así que adelante Carolina Medina lo arreglaste ella no este programa es de la gente dice el 99 59 e iniciamos dice creo que fue más un golpe de efecto ahora bien recordemos que estamos en un país presidencialista y que votan por la figura presidencial su objetivo fue dado porque Ramfis fue rechazado por la junta y los medios solo se han enfocado en la elección de Margarita pero es que el impacto de Margarita y Ramfis no es el mismo mi querido Willy Preins vamos a ver este video que nos manda donde se ven no identificados desbaratando butacas luego de que se circulara un mensaje de Whatsapp que hicieran esto en forma de protesta por eso no puede ser motivo para tener este tipo de actitudes irreverentes y mira son adolescentes mira eso son adolescentes que barbaridad no es así que están protestando los muchachos vamos a ver como se exigen para que las autoridades repongan sillas y útiles escolares yo creo que estos jóvenes deben ser sus padres los responsables y pagar hacerlos pagar esas butacas y ponerlos a hacer trabajo comunitario y hacer esto muchachos porque están enfermos mentales porque yo diría que están enfermas mentales las muchachas y mira que nunca se ven quizás quizás porque yo pasé por eso tú también quizás el momento de la euforia en la adolescencia se dan muchísimas cosas en los liceos y uno lo hace dentro de la ignorancia y dentro de esa euforia de la adolescencia hay que sancionar a estos jóvenes decirles que eso no está correcto cuanto más si se cumplen 199 años pero yo entendía que eran 204 del natalicio de Matías Mella ok si hoy es el día del natalicio de Matías Mella y de Matías Mella ok ahora si por Dios que barbaridad si un día como hoy atención la gente porque cosas como y de Matías Mella vamos a ver estamos con Juan Tomás chicos un día como hoy 25 de febrero de 1816 nació verdad amado que es Matías Ramón Mella se utiliza el nombre incorrecto es Matías Ramón Mella en Santo Domingo todos sabemos uno de nuestros padres de la patria político militar y un activista por la libertad de nuestro país y de nuestra independencia María Paulino dice buen día se demuestra una vez más lo sucia que es la política en nuestro país gracias dice ella Carlos Burdier dice buenos días eso es muestra de la capacidad que tiene la política es el ejercicio del beneficio y la conveniencia esa es la muestra de la capacidad que tiene ese partido de organizado que sabe cómo salir de abajo la oposición que copie de eso te gustó amado y que se deje de estar ladrando y se pongan a trabajar es verdad con voto es la que las elecciones no se ganan se ganan con voto las cacerolas no votan pero Dios mío Carlos ¿tienen miedo a la cacerola? seguimos seguimos dice este joven muy interesante porque él es de la vega su nombre es José Fernández y vive en New York y él nos escribe que quiere dar un mensaje a su pueblo que debemos estar precavidos con la dictadura él entiende que es obvio lo que estamos viviendo en nuestro país corrupto con el gobierno corrupto del PLD y sus funcionarios y hace alocución a los jóvenes a que no desmayen muy bien muy bien pero hay que recordarle que aquí no existe dictadura la gente puede votar libremente nos informa el negro bronze de Nueva York que dice buenos días el canal 10 no se está viendo a través de la página dice el saludo desde el bron atención debe haber una protesta masiva en el bron si nos está viendo ¿dónde está Génesis? Génesis estaba malito y ya se mejoró Ramón Flores ok nos mandó esta postal dice juventud siempre no, no se monta en esa ola Ramón es hora de cambio no, no se monta en esa ola Ramón ellos le han rechazado a los políticos entonces nos escribe Juan Francisco dice deben de sacar de la protesta a Ivano Collado y a Jerry Smith si Ivano fuera de la protesta pero Ivano no es candidato si pero Ivano ha estado ligado a todos los partidos políticos de un lado para otro hay que decírselo es mi amigo es mi amigo Ivano Collado por hay que decírselo Ivano sigue ahí Ivano dale no le hagas caso pero él tiene el derecho no le hagas caso Ivano tiene el derecho tiene el derecho el 4955 dice orgullosamente San Francisco de Macorís buenos días que el amor la paz de Dios esté con ustedes amén el 0335 dice buenos días desayunaron que es eso cuando gober pero no fue el PRD no no fue el PRD eso fue el PRD con Hipólito Mejía que no había gas pero eso no eso no es Abinader de San Martín dicen vamos todos para la plaza le tiene miedo a la cacerola vamos todos para la plaza de la bandera el 27 no más corrupción fuera plaga morada y todos los partidos que vengan a hacer lo mismo Margarita es una brisa que no tumba paje coco es para afuera que van dice Junior y para afuera bueno una cosa es lo que tú deseas y otra cosa es lo que tú vamos ya señores nos vamos a una pausa regresamos en breve no se vayan si la gente viera lo que sucede aquí atrás hay otro programa vamos a ver señores hay protestas en el día después del tiroteo entre militares y policía en Haití hubo en Haití un enfrentamiento entre esas dos entidades la capital haitiana vivió ayer lunes una jornada de protestas barriadas barriales barricadas y parálisis en las actividades comerciales un día después de un cruento tiroteo entre policías y militares registrados en el centro de Port-au-Prince seis horas duró ese tiroteo seis horas tirándose en el centro de Port-au-Prince Puerto Príncipe la manifestación recorrió avenida del centro de la capital congregando a decenas de policías y de civiles en apoyo a las demandas laborales de los uniformados en casi todo Puerto Príncipe las calles están vacías los comercios están cerrados y el transporte colectivo está paralizado un día después de los graves incidentes del domingo el domingo un grupo de policía vestidos de paisanos y encapuchados atacó el cuartel general de las fuerzas armadas los enfrentamientos se extendieron a la céntrica plaza Champ de Mars ubicada frente al palacio presidencial el asalto duró más de seis horas como dice Fulvio y causó al menos dos muertos entre esos si son malos tiradores seis horas tirando si se van a matar los dos pero ahí no pega ni uno pero ven acá entre ellos un policía y un soldado y diez heridos incluyendo tres civiles según balances del ejército y de hospitales los policías también atacaron la sede de la radio televisión caraíbes e incendiaron varios vehículos de la emisora denunciaron periodistas de ese medio vamos a ver unas imágenes bueno estamos viendo las imágenes de apoyo y hay unas declaraciones que vamos a pasar a ver en lo inmediato adelante no queremos carnaval en segundo lugar apoyamos la protesta policial que demanda un sindicato la falta de seguridad en este país es culpa del presidente Jovenel Moise él usa el ejército para destruir la policía varios policías han sido heridos por balas hay uno que murió le decimos a la gente que debemos continuar hasta el final estamos en la calle para decir que no queremos carnaval y exigimos que los cinco policías despedidos sean reintegrados se acabó necesitamos un nuevo gobierno de una vez por todos el pueblo haitiano necesita vivir en solidaridad en paz y en seguridad bueno muy tensa la situación que vive el pueblo haitiano y suerte que tiene mala pontería porque si no esa balacera de seis horas hubiese provocado más más heridos y hubiese provocado más muertes indudablemente que en Haití hay un colazo total de lo que son las instituciones claro que sí imagínate el ejército y la policía si hay un asunto de salario de pagos y cuanta cosa más dentro de lo que se dice ser el ejército haitiano y la policía que no hay un estamento de rangos preestablecidos bien distinguidos más bien es una policía de gobierno de palacio que resguardan lo que es el palacio y ciertas áreas de Puerto Príncipe que no 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 se explaya a todo lo que es el país como un cuerpo castrense real porque en Haití no hay recursos ni siquiera para pagar los empleados públicos y también han tenido problemas con el pago de lo que son el cuerpo militar así es mira ciertamente esta situación está hace tiempo fuera de control los organismos internacionales que siempre están interpelando por este país no han podido tener o accionar de la manera suficiente para que de alguna manera disminuya el nivel de confrontación existente Haití en estos momentos no es un estado o sea no hay gobernabilidad no han podido ser elegidos los congresistas el presidente está fuera de fecha y tú te preguntas si nosotros que somos los que estamos más cercanos a esta empobrecida nación y olvidada de quienes pueden hacer algo por ella nosotros que somos los más cercanos Haití debemos de estar bien pendientes tenemos nuestras situaciones propias tenemos situaciones por las cuales estar pendientes acá en el país pero no olvidar lo que está pasando con el vecino las autoridades el gobierno aumentar si es necesario si continúan o si esto se sale y explota mucho más de como se ha mantenido la política dominicana es la que más ha aportado de alguna manera con las actitudes que hemos asumido a pesar de todo lo que se nos critica que más hemos aportado Haití yo pienso que quien tiene que dar una respuesta es la comunidad internacional que también es responsable el caso por ejemplo de Francia que tiene unos lazos históricos muy estrechos con Haití tiene que tomar una actitud a favor de esa población nosotros no podemos como nación no no nosotros no podemos como nación ni tampoco podemos continuar aceptando la inmigración así a la patoriega pero la pregunta es amado amigos televidentes gente que nos ve que hacer o sea que debe de hacer la comunidad internacional esa situación en Haití debe de parar que hagan un pool de naciones hagan un pool de naciones digamos Francia Estados Unidos Italia que se yo cierro haciendo la siguiente pregunta pero oye antes de que tú cierres esas naciones debieran desconformar una especie de 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 como lo hizo la OEA la OEA o la ONU la ONU creo que fue la ONU y que y que se encamine a Haití por sendero de paz de progreso ha estado allá si está bien pero no con esa concesión ha estado como entidad pero no hay no 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 con las naciones yo pienso que si Francia asume por la relación que tiene Haití con Francia que la ha tenido siempre por el asunto histórico pudieran los haitianos verse más tranquilos lo que pasa es que la haitiana es un pueblo desarrapado es un pueblo sin dinero es una nación sin presupuesto es una nación sin presidente ya es una nación sin legisladores pero estos morenos son orgullosos y se creen que son una nación y por eso andan por ahí rechazando ayuda oye me andan por ahí rechazando ayuda creyéndose que son una nación hago la siguiente pregunta y tomamos la llamada o sea la situación que tenía o que tiene Venezuela y ese interés desmedido de Estados Unidos por resolver que por la democracia que se está pasando hambre que están matando a los venezolanos o sea Haití para ellos no es nación Haití no les importa ahí no está pasando nada ahí no hay gente muriendo ahí no se están matando entonces hay que poner las cosas en contexto y sopesar en parte Carolina nosotros tenemos parte de la culpa como nación ¿por qué? porque hemos sido muy permisibles demasiado permisibles permisibles hemos permitido de todo nosotros tenemos una frontera prácticamente abierta nosotros tenemos unas facilidades extraordinarias nosotros tenemos es como si fuera una sola nación y no existieran las dos de tanto que se ha permitido entonces mientras los organismos internacionales y mientras los países desarrollados internacionales que tienen que ver con Haití Canadá Estados Unidos Francia Inglaterra vean esta situación no van a hacer mayores esfuerzos nosotros tenemos que como dominicano primero todas nuestras leyes de migración ponerlas sobre la mesa y pararnos como nación a exigirle a esas naciones inmediata colaboración con la problemática haitiana porque la problemática haitiana nos afecta a nosotros la planificación de la vivienda la planificación de la salud la planificación de la educación la planificación de la alimentación la planificación del comercio nos afecta en todos los ámbitos ¿por qué? porque cualquier caso que se dé en Haití puede pasar por la frontera en el caso de la salud no teníamos malaria ya tenemos malaria no teníamos cólera pues pasó el cólera en fin ahora tenemos el coronavirus Dios no quiera y no nos toque ni le toque a ellos tampoco ahorita tampoco vamos a tener control entonces todas estas condiciones de facilidades que se le ha dado y también de incorporación al territorio nacional que están incorporados en la fuerza laboral del campo en la fuerza laboral de la construcción que están donde quiera esto nosotros como nación también somos culpables de lo que está pasando porque no hemos sido claros en nuestras leyes migratorias tenemos una llamada buenos días buenos días buen día Ramón Polanco desde Zenovil saludos saludos Polanco si buen día yo quiero hacerle un llamado a los familiares de nosotros los dominicanos a todos los que ya que en esta semana navario van a viajar a Italia estuve una llamada ahora de una amiga mía en Italia me dijo que tienen que ir provisto de la macarilla ya en Italia no hay macarilla por el problema del coronavirus le hacemos el llamado que todo vayan provisto que la compren aquí allá no hay y todos los negocios están cerrados según la información hay problema ahí está el llamado en Italia Italia se suma dentro de los países que tiene contingencia sanitaria por el problema del coronavirus es uno de los países donde más casos de coronavirus se han registrado en las últimas semanas bien con relación a la situación de la hermana república de Haití bueno yo entiendo que son los haitianos que deben decidir lo que va a ocurrir naturalmente siempre se espera la intervención la ayuda el acompañamiento de la comunidad internacional pero en este caso lo que entiendo no sé cuándo hay elecciones en Haití Haití no está en capacidad de resolver su propio problema bueno entonces le dejarían eso a la intervención entonces pierden prácticamente su soberanía y se acostumbrarían a que todos se los resuelvan la comunidad internacional que es lo que yo creo que los sectores de los diferentes sectores haitianos deben consensuar deben reunirse y deben buscar una solución rápida a esto cuál es la solución es acortar el tiempo de las elecciones bueno pues eso en función de lo que establece su constitución pudiera plantearse ahora bien es un presidente que fue constitucionalmente elegido y entonces hay que esperar a que termine su mandato sin embargo vemos que las manifestaciones se dan de manera violenta en este caso fueron los policías que se enfrentaron a tiros con los militares y entonces ya esto va teniendo un matiz diferente yo lo que sí creo que más que policía esto pudo ser un grupo de si se quiere de mercenarios tratando de provocar una sensación de inestabilidad esto es tan grande que ellos hacen referencia que no queremos carnaval lo que queremos es estabilidad política y cero corrupción generalmente lo que se le da de carnaval para este tiempo pero ellos como país como nación como ciudadanos haitianos están pidiendo cosas diferentes ellos quieren un gobierno estable quiere que Moisés salga del gobierno quieren un nuevo gobierno pero recuérdate que la oposición siempre busca que el que está en el poder que el que está ejerciendo salga del gobierno y entonces de qué manera se hace de manera democrática y entonces esperar a que lleguen el tiempo de las elecciones claro que no pudieron seguir exigiendo las congresuales en Haití no pudieron realizar o sea Haití no es en este momento un estado pero a una solución tienen que llegar y lo ideal es que lleguen ellos como haitianos sin la intervención de ningún país más que el acompañamiento y que dentro de esos países incluye la República Dominicana que ahora mismo no tiene moral para ayudar a nadie ni para aconsejar a nadie con relación a la dirección del estado bueno ante todo esto veremos que pase con Haití y que nosotros no nos veamos afectado a un nivel importante así es y recordarle a ustedes señores que óptica máxima visión las mejores monturas con lente de todas las marcas y la de tu preferencia cada 15 días nos visitan los médicos expertos son cubanos con su vista no invente visítenos en la calle Castillo esquina La Cruz en San Francisco de Macorís óptica máxima visión lentes de marcas y prestigio al mejor precio si usted quiere tener una buena salud bucal póngase en las manos expertas del doctor Vargas en la clínica dental doctor Vargas en rehabilitación y prevención las mejores manos también con los servicios de la doctora Diana Vargas Castro cirujana bucomasilofacial las manos de seda con servicio en el materno y también en salcedo clínica dental doctor Vargas calle 27 de febrero número 62 en el 809 290 7383 y 829 766 1666 muy bien en este momento vamos a continuar con whatsapp vamos a ver que nos dicen los amigos televidentes e iniciamos con Francisco Javier que dice anoche soñé que el PLD ganó y nunca más me acuesto sin orar dice Francisco Javier dice el profesor Tony Sierra la elección de Margarita radicalizará la posición de Lionel contrario a lo que planteaba Amado de que iba a cuidar un poco dice la doctora Berlina con o sin Margarita se van no soy política pero ya está bueno de tanto descaro a la franca dice Juan José la antigua buenos días mis amigos la nueva serie dominicana durmiendo con el enemigo Margarita y Lionel pero Dios mío qué barbaridad cosas tan fuertes Alexander Fernández dice muy buenos días los que están afuera afuera se quedarán Francis dice entonces él quiere que feliciten a su hijo a su niño Alejandro 10 años felicidades eso mírale el flow ahí para Alejandro felicidades Dios te bendiga muy bien continuamos con Bienvenida Hidalgo que nos manda este link de buenos días muchísimas gracias y dice buenos días con relación a Margarita esa elección como compañera del candidato Gonzalo como dice tiene un mensaje tarea claro que tiene un mensaje Tati Batista dice el nombre de mi hermana es Luisa Batista ahora sí Tati felicidades para Luisa tu hermana que ahorita felicitábamos salud y felicidades para Luisa muy bien el 9354 dice buenos días a todos de las Guaranas me gustaría que hicieran una invitación al candidato Leni Campo a su programa bueno dile que se comunique con nosotros y porque tú cambias la voz que se comunique porque ellos saben los candidatos saben Carlos desde acá San Francisco Yerjan todo lo mete en la política como así yo no he dicho nada espera mi comentario que ahí se va a hablar de política Virgilio borraste el mensaje vuelve y escríbenos Virgilio Víctor Ureña vamos a ver dice buen día con el cambio Luis Abinader dice Víctor voten Ramón Aquino desde Pimentel dice lo siguiente desde Pimentel cuando un país dice basta ya es como cuando una mujer te dice hasta aquí llegamos el país se cansó del PLD cuando la mujer dijo ya es que ya ya Dios mío el doctor Kim Polanco feliz día de la independencia aún hay patria viva la República Dominicana que maravilla que bellas nuestras morenas hermosas entonces Yauri Alcántara dice en relación a la pregunta del día dice ya buen día para todos eso se veía venir recuerden que Margarita además de ser política es mujer característica que la convierte en una persona muy pensante y estratega ella apostó lo seguro de un lado visa y de otro primera edad exacto lo único que Leonel me excusan los muchachos de la fuerza del pueblo lo único que Leonel no va para ningún lado tienen que saberlo eso Leonel no va para ningún lado aquí hay dos aquí hay dos partidos que se van a disputar la presidencia Danilo le está diciendo con eso a Leonel a mí no me importa que tú te hayas ido te quito la mujer también miren a la gente bueno decírselo aquí hay dos partidos que se van a disputar tanto las municipales como las presidenciales es el PRM y es el PLD lo otro pero la fuerza del pueblo podría jugar un papel determinante pero Leonel no va para ningún lado las presidenciales no va a ser presidente continuamos con Ramón Flores que dice atención ayuntamiento municipal regino marianela dice solo 100 ingenieros participaron en el concurso de obras según una publicación que veo en una página local en San Francisco me parece que hay más de 3 mil bueno habría que ver porque tan poca participación porque nadie le pregunta al alcalde licenciado Manuel García dice lo siguiente dice saludos no hay duda que Margarita le va a sumar a la candidatura de Gonzalo pero para estas elecciones no es posible que ganen le toca a quien le toca y ese es Abinader sin fanatismo dice un análisis muy bien muy bien Manuel García vamos a ver tenemos una llamadita buenos días buenos días señorita buen día yo creo que yo creo que Margarita no le suma nada al partido porque es el mismo partido y es una mujer quemada ya con dos primera dama tres veces y vicepresidente tres veces digo dos veces y esta que aspira además yo creo que ella no puede ser candidata a vicepresidencia porque si si el presidente no puede si el presidente no puede porque porque la ley se lo prohíbe entonces porque ella que la vice puede ser hay que ver que muñeco tiene ese es un caso de discusión jurídico que se va a estar discutiendo claro no obstante refleja también señor que ahí parece que no hay más candidatos sería interesante ver el planteamiento fulvio el planteamiento de leonel un defensor de la constitución exacto y que su esposa sea la que la esté violando según lo que él ha planteado todos estos últimos meses vamos a ver vamos a ver eso es un tema que va para el constitucional posiblemente él no se podrá quedar callado quiero en este momento pues voy a hacer un breve comentario sí de hecho pueden colaborar porque básicamente también creo que fulvio irá en esa línea el jueves 27 de este mes de febrero día de nuestra independencia nacional día en el que el presidente de la república hará su última rendición de cuentas donde se supone que informará el país lo realizado en el último año de su gestión gubernamental y esto trae un contraste tiene un matiz diferente por el momento en que vive la república dominicana días de manifestaciones descontento una población importante en las calles la juventud somándose a las manifestaciones pacíficas marcando un precedente en nuestra historia reciente lo más cercano que tenemos a esto fueron los movimientos realizados a nivel del país el movimiento marcha verde que movilizó a toda una nación prácticamente por un solo objetivo el cese del fin el cese y el fin de la corrupción en república dominicana hay un antes y un después luego del movimiento marcha verde ahora tenemos estas manifestaciones que de manera natural y espontánea aunque muchos quieran decir que no se han ido dando en diferentes puntos del país son muy pocos los pueblos que no han salido a las calles a decirle al gobierno que estamos cansados del mal manejo de nuestro país entonces este 27 tenemos la marcha del millón decía esto contrasta con el mes más importante de la república el mes de la patria el mes donde se celebra nuestra independencia nacional el mes donde los gobiernos rinden las informaciones de lo que han realizado por un lado tendremos a un presidente hablando de las glorias de su gobierno y por otro tendremos a miles y miles de ciudadanos manifestándose en contra del propio tenemos llamados quienes están de alguna manera organizando para que la gente participe quienes se irán de manera voluntaria en sus vehículos privados las guaguas que se están organizando para salir hacia Santo Domingo y lo último que tenemos con todos estos cambios políticos que no imaginamos en nuestros más profundos sueños lo que está pasando en los últimos meses en la república dominicana con las diferentes coyunturas políticas que se están dando principal partido uno de los principales líderes del mismo un sinnúmero de cosas que no vamos a citar porque no es el tema propiamente pero ante todo esto nosotros si queremos motivar a la gente motivar a los jóvenes y decirles que esta es la oportunidad esta es la oportunidad para usted de manera pacífica de manera calmada de manera educada salir y demostrar si no está de acuerdo con todo lo que ha sucedido en la república dominicana en los últimos años salir y decirle al gobierno decirle a Julio César Castaño que no vamos a permitir que pase lo mismo el 15 de marzo mantengo el comentario recibo la llamadita buenos días si muy buenos días muchas gracias por recibir mi llamada no sé si ustedes sabrán que el PLD es el director de la novela de la película que se hace aquí en este país ustedes saben que en las elecciones que pasaron que no la dejan pasar que se suspendieron ahora pusieron en esta peste a Margarita para tratar de tapar lo que pasó en las elecciones pero el PLD y el gobierno y la Junta Central Electoral saben que en este país van a tener que respetar la decisión de un pueblo dominicano que lo que quiere es una elección libre y transparente ellos creen que son los dueños y Dios nos libre si esa gente no es un lugar porque si ganan se van a creer que de verdad que son dueños del país y de Haití porque Haití viene para acá un territorio yo le quiero dejar dicho al pueblo dominicano y a la juventud sobre todo porque ya nosotros los viejos yo tengo 50 años me quedan como 20 o 30 años si yo me lo permito no, usted no sabe lo que le queda pero déjeme decirle que los jóvenes dominicanos que ya deben la deuda de este gobierno y de los gobiernos que ya han pasado que se pongan los pantalones y que sepan que es justo hay que defenderlo hay que defenderlo hay que defenderlo muchas gracias muchísimas gracias por su llamada entonces ese debe de ser el mensaje a quienes buscan desvirtuar dañar de manera maligna porque no hay otra forma de usted poder decir esto que está haciendo el gobierno porque debe de ser el gobierno que está creando una publicidad burgal a los muchachos que se están manifestando en la plaza de la bandera y en los diferentes puntos del país resaltar pequeños episodios cogerlos y unificarlos en un video y decir que esto es lo que tú quieres y yo de hecho ni lo pongo porque es algo asqueante donde hay miles y miles de ciudadanos a una sola voz gente preocupada por lo que ha acontecido y que usted busque sacar lo más feo lo más asqueroso y perdónenme el término pero es así es una actitud desesperada una actitud desesperada tiene que ser desesperada que tres o cuatro muchachos estén actuando de manera indebida unos de ellos patinando en la plaza de la bandera otro que esté haciendo cosas que no están correctas que las reprochamos y usted hacer esto para mandarlo a las redes y decirle eso es lo que tú quieres no eso no es lo que queremos nosotros queremos un proceso transparente nosotros queremos un proceso donde no haya que cada cuatro años gastar miles y miles y miles de millones de pesos tirados a la basura por el mal funcionamiento o la mala el mal manejo que tienen o la ineficiente forma de actuar desde las instituciones y cada vez que hablo de recursos de ineficiencia de cuartos votados recuerdo también a Rosario al señor Rosario se me ve el nombre ¿cómo es que se llama? Rosario Marquez Roberto Roberto Rosario Roberto Rosario y los 31 millones de dólares de los aparatos electrónicos y los miles y miles de dólares que debieron de pagar que debieron de pagar en un almacén esos equipos almacenados que por un reportaje que se le hiciera ahora están diques tirados por ahí buenos días buen día buen día doña Margo bueno muchísimas gracias debemos de decir esto hoy a las 5 de la tarde estarán los muchachos manifestándose el jueves 27 para la plaza de la bandera todo el que se siente identificado con esta noble causa de decir basta a los amigos a los amigos que nos llaman por whatsapp hay alguien que nos llama por whatsapp que nos llame de manera directa el teléfono que ve en pantalla tenemos una llamadita vamos a ver ok vamos a ir leyendo lo whatsapp mientras tanto lo que entra la llamada por acá entonces iniciamos con manuel garcía que dice buenos días mi hermano carolina y yeryan mis hermanos y los demás adelante en cuanto a política que sea lo que dios quiera ya veremos bendiciones dice manuel no 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 lo que el pueblo quiera yo creo que dios no se mete en eso pero dios mío yo creo que dios no se mete en eso entonces continuamos con juan paredes si dios se mete en eso tenemos que echarle la culpa a dios de lo que nos ha dado durante todos estos años dice juan paredes dice margot no cambiará la correlación de fuerza habrá que esperar las encuestas maría polanco dice dios viene pronto para acabar con tanta falsedad en relación a la pregunta del día vamos a leer la pregunta del día muchachos para poner a la gente en contexto y es la siguiente que opina usted sobre que margarita cedeño de fernández sea la candidata a la vicepresidencia que acompañará a gonzalo en las próximas elecciones dice ya dios viene pronto para acabar con tanta falsedad dice el 93 43 dios lo bendiga ese programa y todo su personal dice ella mi nombre es roque molla o él él del segundo de la segunda etapa del espínola no me pierdo su programa muchísimas gracias roque carlos tavera dice buenos días como están desde la uaz saludos chocas mi querido amigo para la gente para la gente de la uaz y a toda la gente de nuestro recinto uazdiano entonces en este momento vamos a escuchar a nuestro compañero fulvio ureña tenemos alguna conexión vamos a conectar vamos a conectar en este momento con robinson polanco que está desde nuestro parque duarte acá en san francisco buenos días robinson buenos días te escuchamos bien nos hacemos acompañar a raíz de ramón de la segunda brigada un 25 si se llama así de la policía nacional de la regional noreste es que estamos en vivo señores para la gente que lo está bien hoy rendimos un homenaje culo buenos días robinson bien gracias en este momento nos encontramos en el parque duarte de san francisco de macorís donde diversas instituciones están realizando una actividad con motivo al aniversario al 204 aniversario del nacimiento de uno de los padres de la patria dominicana de la independencia sino de la restauración de la república como ustedes pueden notar aquí hay personalidades tanto de militares como civiles donde están celebrando repito este 204 aniversario del nacimiento de matías ramón mella vamos a escuchar después que el oficial hurtado de la orden de mando comenzamos a cantar el himno nacional después de la ejecución de la orden de mando tanto para los oficiales del ejército de la república dominicana como los miembros de la policía nacional que es que ya los parientes que es que se hace se hace el mundo a la faz ostentemos nuestro invito glorioso salve el pueblo que intrépido y fuerte a la llena morir se lanzó cuando el médico rezo de muerte sus cadenas de esclavo no dio ningún pueblo se libre merece ese esclavo indolente que en su pecho la llaman ofrecer que tembló el heroísmo vivir más que es que el aranjón y salgado que en la clima la frente alzada que muy duro es que se desplaz otra canta de libertad que es que la muerte de la muerte de la muerte bien repito aquí estamos en el parque duarte de aquí de la ciudad de san francisco de macorís donde diversas instituciones están realizando un acto con motivo al 204 aniversario de nacimiento de matías ramón mella uno de los hombres más valientes de la república dominicana hay instituciones repito militares así como civiles y educativas donde están hoy conmemorando 204 aniversario del natalicio de uno de los padres de la patria dominicana matías ramón ella ahí ustedes pueden escuchar bien con estas imágenes pues lo dejo y ahora pasamos a los estudios desde el parque duarte de san francisco de macorís orientación de los patricios con todo duarte y diez y con él y aquí en hoy muchísimas gracias robinson polanco el parque duarte hoy recordamos que se celebra el natalicio de uno de nuestros padres de la patria matías ramón mella en este momento pasamos a escuchar a nuestro compañero fulvio ureña adelante muchas gracias carolina muchas gracias gergian a la verdad que la historia da vueltas en estos momentos en que nosotros estamos en el mes de la patria nos honra recordar a esos jóvenes que a temprana edad se atrevieron a ser diferentes y a temprana edad acuñaron una esperanza que un conglomerado de gentes podía llamarse nación podía llamarse república dominicana y podía tener un gentilicio como dominicanos cuán aguda era fue su pensamiento pero cuán fuerte fue su dedicación cuán fuerte fue su entrega a cuantos peligros tuvieron ellos que enfrentarse después de una ocupación haitiana desde la independencia efímera 1821 de Núñez de Cáceres hasta 1844 y tuvieron que ser jóvenes que se pusieran delante y que comparación a lo que está pasando hoy en día en el que los valores de nuestra patria están en cuerda floja en que los valores los buenos los buenos valores de los dominicanos están también en cuerda floja y qué bueno es recordar aquel pensamiento de Juan Pablo Duarte que decía que dice nunca nunca me fue tan importante tener salud y juicio como en el día de hoy para defender a mi patria para defender a mis gentes a mi pueblo a mi país a los valores Juan Pablo Duarte y hoy le toca a ese natalicio a Ramón Matías Mella uno de esos jóvenes también que nació en 1816 y ya en 1800 se embarca en estas gestas patrióticas no importándole las consecuencias no importándole para ello ofrendar si era necesario la vida y así hoy hay muchos jóvenes también que han despertado y han visto que un país gobernado por más de 20 años donde nos tienen a nosotros prácticamente hipotecados y tienen las generaciones presentes y a las generaciones futuras vendidas con préstamos que entrañan y entregan la soberanía nacional alerta el virus de la corrupción está matando mi democracia y la anterior sería bueno que me la pongan también para leerla para sacar a los delincuentes de las calles hay que primero sacarlos del gobierno despiertas república dominicana cuidados cuidado tenemos libros refiriéndose esta pancarta a la lectura yo no sé cómo pasaron el kinder si nunca saben nada nunca saben nada de lo que pasa es bueno ampliar esta para poderla leer y estas son parte de las manifestaciones que nuestros jóvenes han tomado y han puesto en las calles un pueblo que no lucha por sus derechos es un pueblo que renuncia a sus libertades el poder es del pueblo no del gobierno no más injusticia aquí se está luchando por la falta de equidad aquí se está luchando por la erradicación de la impunidad aquí se está luchando por la erradicación de la corrupción y los jóvenes han sido como en aquellos momentos de fundación de la patria los pioneros los principales los primeros los que han llevado el estandarte y esto le causa estupor le causa miedo al gobierno que se han empeñado en no darle la educación que se merecen que se han empeñado en no darle las oportunidades que se merecen para tratar de gobernar lo mejor y tratar de que no tengan capacidad ni siquiera para protestar y taparle con una mordaza circunstancial lo que son las libertades incluso derecho de elegir y ser elegido y esos jóvenes que hoy se manifiestan en diferentes puntos del país vestido de negro porque así se encuentra las libertades así se encuentra también el derecho a ejercer así se encuentra también el derecho a saber qué pasó en las elecciones también qué está sucediendo con los recursos del estado ellos se han dado cuenta que su presente está vendido que su presente está entregado pero también que su futuro está empeñado y han salido a la calle a protestar de una manera cívica de una manera ordenada de una manera pacífica demostrando que ellos están presente y que exigen a sus gobernantes pulcritud y que exigen a sus gobernantes explicación de lo que ha sucedido en esta débil democracia que nosotros poseemos hoy que tanto ha costado a tantos mártires a tantos patriotas a tantas familias que incluso en momentos difíciles han tenido que emigrar a otras latitudes del globo terráqueo y de qué manera lo han hecho protestando en los parques protestando en las vías con cacerolazos en las noches desde las casas de los lugares más exclusivos como el Piantini como el Naco como el Gascua como la Plaza 360 como Agora Blood Mall Agora Mall todos se han unificado en una sola voz ya el pueblo está hastiado ya el pueblo está cansado ya la juventud necesita y quiere más explicación ya no es apática y un mensaje también a los políticos actuales que están y a los que vienen a los funcionarios que vienen también a aquellos que han de venir que ya es otra historia en la política de República Dominicana cuánto quisieran los políticos actuales tener ese poder de la juventud cuánto quisieran los funcionarios actuales que se callaran cuánto quisiera el gobierno que se callaran esas voces tanto así que se han empeñado en hacer escaramuzas para distorsionar la realidad de lo que está pasando cuánto quisieran callarlos tanto así que se han empeñado en sacar cosas que pueden afear esta intención tan limpia tan diáfana esta intención tan soberbia tan gallarda y tan valiente de pedir públicamente fin a la corrupción fin a la impunidad explicación de lo que aquí ha pasado y pedir unas elecciones libres y pedir unas elecciones diáfanas y pedir derecho derecho adquirido por la constitución por ser dominicano o es mucho o es mucho pedir lo único que se está pidiendo es eso respeto lo único que se está pidiendo es eso derecho a ejercer un momento de libertad un momento de democracia o es demasiado también pedirle mañana ya puede ser demasiado tarde hoy está el grito de la libertad hoy está el grito de la democracia y es el momento de escuchar a nuestros jóvenes muchísimas gracias Fulvio Ureña por la exposición de tu tema entonces en este momento vamos a continuar con Whatsapp e iniciamos con Luis Antigua dice él buenos días adiós con el corazón que con el alma no puedo adiós con el corazón que con el alma no puedo despedirme de los comesolo de sentimiento no puedo dice él se ríe cuál será el hogar de infierno a qué hora para recibir a esos demonios del PLD en su última morada el hogar que les el hogar que les espera a esos ladrones no habrá paz ni tranquilidad porque esa casa la hicieron de maes los maestros de ellos llamado pero Dios mío fuera PLD para siempre dice Luis Antigua Castillo de Vistalvalle dice lo siguiente buenos días a los que son a los que están a los que estuvieran gracias a los que no irán gracias a ti que tanto me das saludos Castillo desde Vistalvalle cuanto más nos manda este link que hoy se conmemoran los 204 años de nuestro natalicio Matías Ramón Mella entonces continuamos con el 7585 dice hola buenos días yo quisiera hacerle un llamado al pueblo que no prendan su tele el 27 para que así esos ladrones vean y sientan su repudio la arquitecta atención Ramón Flores desde Vistalvalle la información que nos manda la arquitecta Marianela Lora dice buenos días participaron 100 ingenieros es cierto no porque no supieran del sorteo sino porque simplemente no quisieron participar dice ella ya que muchos sabían de eso y no participaron ellos sabrán por qué bueno hay una disputa con esa situación Julie del sector Santana en relación a la pregunta del día dice lo siguiente es otro golpe de dañino Medina al esposo de la señora pero bueno entonces en este momento nosotros vamos a escuchar a nuestro compañero Gerjan Lantigua vamos a ver Gerjan gracias Carolina gracias Fulvio a todo el equipo gracias a la gente que nos ve la gente que nos está viendo en vivo ahora y los que nos ven luego a través de las redes sociales en el día de hoy quiero tratar varios temas específicamente analizar lo que sucedió naturalmente en el día de ayer con la escogencia de Margarita Sedeño como acompañante de boleta de Gonzalo Castillo como bien plantea Francis Rodríguez nuestro compañero de panel Margarita tiene más números incluso que el propio Gonzalo Castillo es una persona que hasta hace poco yo no le puedo decir hoy ni mañana pero que hasta hace poco era una de las de las figuras políticas de mejor valorada de la República Dominicana conjuntamente con David Collado y el propio Luis Abinader ahora bien que fue lo que se buscó desde mi punto de vista con esta con esta actividad de ayer era precisamente causar un golpe de efecto un golpe de efecto en la población para hacer un equilibrio porque se entiende que el gobierno estaba siendo muy atacado el partido de gobierno ha sido muy afectado muy afectado con esta situación y entonces ellos lo que están buscando es una forma de equilibrar la situación y de quitar todas esas protestas de los medios nacionales con la creación de una noticia o una corriente de opinión y lo lograron porque a tanto anoche como hoy en la mañana todo gira en torno al PLD y a Margarita lo que significa que la estrategia funcionó ¿cuánto va a durar? no lo sabemos eso no se puede determinar ¿qué otra estrategia tienen? tampoco lo sabemos porque eso lo manejan ellos de manera directa si Margarita le va a sumar o no a Gonzalo efectivamente que decir que no sería una negación de la realidad claro que le va a sumar como le sumaría cualquier otro candidato a vicepresidente a Luis Abinader que yo considero que si Luis Abinader consigue a David Collado como candidato a vicepresidente sería maravilloso y le sumaría muchísimos votos y el sector empresarial es decir un PLD no puede decir que a David Collado no le sumaría a Luis Abinader vamos a buscar Agrippino pero igual igual que un PRM o una persona de la oposición o una persona cualquiera no puede decir que Margarita no le sumaría a Gonzalo porque sería una negación de la realidad porque una cosa es la realidad y otra cosa es la pasión política de manera que le funcionó muy bien esta estrategia porque lograron levantar la moral del partido y además lograron colocarse en la principalía de los medios de opinión del día anoche y en el día de hoy con relación a las elecciones del próximo 15 de marzo nosotros y déjame ver le mandé una foto ahí muchachos que habla sobre lo que tiene que ver con la Junta Central Electoral para que ustedes vean la gente y a esos jóvenes que están protestando miren eso dice ahí fíjense que yo lo estoy tomando de listín delegados políticos y técnicos repito delegados políticos y técnicos de la Junta Central Electoral se reunirán de nuevo mañana para preparativos electorales delegados políticos que es un delegado político son las personas que representan a los políticos en la Junta Central Electoral te manda decir a un amigo televidente que levante un poco la cabeza ah bueno si pasa que cuando estoy ilvanando las ideas siempre pero bien gracias al amigo televidente entonces si ustedes ven eso que dice ahí dice que ya los delegados se están reuniendo con la Junta Central Electoral para los preparativos de las elecciones que significa que ya llegaron a un acuerdo claro en esas reuniones es donde los partidos ponen sus condiciones que significa que ya todos los partidos están contesten están acordes para que el 15 haya elecciones ahora que es lo que hay que hacer dos cosas preparar a la Junta con un acompañamiento de personas de prestancia de credibilidad de la sociedad dominicana como ya yo hice la primera propuesta y también que ya se inició en el día de hoy si lo tienen ahí lo de Uniores y escúsenme que se lo mandé de manera desorganizada muchachos lo de Uniores que ya inició hoy la investigación o sea que ambos ambos procesos están encaminados la OEA también inicia su investigación y ya esperemos que antes del 15 de marzo tengamos un culpable para que entonces el Ministerio Público lo juzgue y los jueces lo acuse y los jueces dominicanos lo juzguen mírenlo ahí Uniores inicia la auditoría sobre voto automatizado qué bueno que así sea pero qué yo considero que teníamos que hacer la Junta Central tiene que hacerse acompañar y de hecho ellos lo dijeron lo necesitamos queremos que nos acompañen para que las elecciones para que el resultado de las elecciones independientemente de cuál sea el resultado sea aceptado por la población y yo hice la primera propuesta del país la hicimos ayer y horas después Hipólito Mejía hizo la segunda propuesta yo hice la propuesta y ahí está el detalle de que a la Junta Central Electoral a nivel nacional le acompañe el reverendo padre Alfredo de la Cruz que es el rector de la Pucamayma de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra que es un hombre prestante de la sociedad con mucha credibilidad y el rector de la mejor universidad de la República Dominicana qué mejor que él para conformar una comisión de personas para que acompañe a la Junta Central Electoral Hipólito propuso a Agripino Núñez Collado yo no estoy de acuerdo yo quisiera que sean gente nueva yo tampoco Agripino tiene casi 90 años ¿verdad? ¿qué es lo que le va a aportar? no, no, no es que ahí pasan cosas que estos muchachos de ahora expertos le pasan a toda esa gente que están ahí y ni cuentas se dan del grupo de jóvenes que están protestando frente a la Junta Central Electoral vamos a sacar por lo menos 5 de ese grupo de participación ciudadana vamos a buscar a Uchi Lora vamos a buscar vamos a buscar a al doctor Nieves vamos a crear una comisión de personas que sean no podemos decir que imparciales pero por lo menos objetivos que no tengan una militancia política para que acompañen a la Junta Central Electoral a nivel nacional pero no solamente eso en el caso de las municipales y las propias presidenciales también vamos a acompañar a las juntas municipales de ese tipo de personas yo hago aquí la propuesta vamos a a a invitar al padre Moncho de San Francisco vamos a invitar a Luis Smurdog general del jefe del cuerpo de los bomberos que aunque tiene tendencia perremeísta pero nadie puede cuestionar su moral ¿eh? nadie puede cuestionar su moral que se yo a Eufemio Vargas no sé usted también haga su propuesta y vamos a unirnos como pueblo para conformar una comisión de personas que le dé credibilidad a lo que resulte de la Junta miren que yo confío en esta Junta de San Francisco ¿eh? a ojos cerrados porque la gente que están ahí son serios Martín Vargas Michelle Frías y todos los que trabajan ahí son serios quizás con algunas excepciones porque es de Día Rival o sea no pero ellos tienen control de lo que pasa ahí ellos tienen control de lo que pasa ahí entonces si luego entonces no vamos a aceptar el resultado lo ideal es que sea acompañado vamos a escuchar la llamada buenos días está aquí buen día Margarita llorando no pero qué drama buenos días se fue bueno a Pacheco que llame de nuevo entonces con relación a todo esto señores nosotros estamos haciendo estamos haciendo la propuesta me avisan cuando esté listo Israel buen día hola sí Pacheco buen día ¿cómo están ustedes? bien bien Pacheco la propuesta que está haciendo Ger-Yan que ahora fue que vi bien que es Ger-Yan no Ger-Yan Ger-Yan ajá Ger-Yan es en en cierta forma valorable es valorable ahora bien lo que no estoy de acuerdo es que la cúpula de la iglesia participe porque ellos siempre están a favor de los autoros de poder recordemos en el 94 lo que pasó cuando las elecciones y cuando tumbaron a Juan Bosch la comisión de Punta Catalina que fue un fiasco o bien sea la cúpula de la iglesia no tiene credibilidad para valorar esa situación ahora ni la cúpula de la empresaria por ejemplo la UAS la misma puede tener un experto no religioso eso y y otro otra persona del país que sea respetable y que sea seria y que no se haya visto envuelta en ningún conflicto de carácter económico ni político o bien sea que yo creo que él lo hable la posición y compartimos de Yan Yan en esta dirección ahora bien la Junta como Junta no tiene ningún tipo de credibilidad no la tiene eso es así entonces esa comisión que se podría formar la le daría luz a un cuerpo que ya no tiene porque murió en otras ocasiones pero aquí a quien usted propondría entonces Pacheco en San Francisco por ejemplo se fue bueno para mañana entonces Pacheco que prepare su listado entonces con relación a todo esto señores es importante decirle al pueblo que tenemos que ir al proceso el próximo 15 porque ahí es donde nosotros vamos a ejercer el derecho a votar eso es la democracia el poder que tiene el pueblo con relación a esto y ya por último Ranfi Trujillo le cerraron el paso o él se lo cerró ¿por qué? porque como bien establece la constitución si le rechazaron la candidatura ¿sabe por qué? para la gente que ahorita va a comenzar a vocear y a decir a vociferar y a decir la constitución en su artículo 20 establece que se reconoce a los dominicanos dominicanas la facultad de adquirir una nacionalidad extranjera y dice la adquisición de esa nacionalidad no implica la pérdida de la dominicana pero ¿qué pasa? el párrafo más adelante hay muchachos dice los dominicanos dominicanas y dominicanos que adopten otra nacionalidad como es el caso de Ranfi que adoptó la americana por acto voluntario o por lugar de nacimiento podrán aspirar a la presidencia y vicepresidencia de la república si renunciaren a la nacionalidad adquirida con 10 años de anticipación a la elección y residieran en el país durante 10 años Ranfi Trujillo no cumple con ninguno de esos requisitos y por tanto bien hecho que les rechazaran la candidatura a presidente porque no vive aquí mi hijo dominicano mira cada vez que él se le preguntaba básicamente esos aspectos si había retirado su nacimiento americano que tiempo tenía residiendo en el país nunca daba una respuesta como firme definida contundente como que siempre había como una nube en torno a eso él nunca quiso renunciar pero además no tenía 10 años viviendo en la república dominicana fíjense que Ranfi llegó hace como dos años y pum como caído del cielo la constitución la constitución es clara y lamentablemente su candidatura y yo creo que él estaba claro de eso creo que vino a ser un bulto fue al país mira muchísimas gracias ayer ya en la antigua por la exposición de su tema en este momento vamos a ver que nos dicen los amigos televidentes si Castillo desde Vista al Valle nos manda este post dice pierde Leonel no pega una pierde la candidatura pierde el partido y ahora la esposa Margarita va a repetir como vice pero Dios mío Castillo Manuel García dice mira joven Yerlán para que te convenzas mejor en los manuscritos bíblicos si lees y estudias bien Dios interviene para poner reyes y gobiernos según su voluntad y tenga bases sólidas sobre eso por eso te dije de antemano Dios que sea lo que Dios quiere en esta selección es cuando dice él bueno a toda la gente muchísimas gracias por escribirnos por estar con nosotros mañana nuevamente otra propuesta muchísimas gracias buenos días como Dios permitir que gobiernos corruptos y ladrones entonces Dios es Dios que lo permite que lo quiera